¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Madre mía, que vamos a terminar el vlog hoy, no me lo creo, tío ¿Cuánto podemos llevar? Voy a mirar aquí en la Xbox Eh... ¿Dónde está? ¿Cuántas horas puedo llevar aquí ya, tío? Detalles, no sé qué ¿No se podía ver eso en algún sitio? Sí Buenas tardes, ¿qué tal todo? ¿Qué pasó ayer, tío? Pues ayer pasó que se me fue el internet durante 3 horas Se me fue el internet durante 3 horas, tío Por la putísima cara Pero bueno, no avancé, me di cuenta rápido Además que bien el OBS que ponía Conectándose al chat, conectándose al chat Y no se conectaba al chat Y yo, de hecho, creo que te estaba preguntando Estaba diciendo, tío, me oyes, se ve todo bien No sé qué, al ver que no contestaba ya Me metí yo en el management este de Twitch Y vi que no se estaba emitiendo Yo pensé que te petó la gráfica o algo No me jodas, no me jodas Vaya, no me jodas Prefiero que se me vaya de internet una semana Antes de que se me... Bueno, una semana no Seis meses, se hace falta Vale, dame un segundito Que quiero ver el tiempo, las horas así que llevo Eh... ¿Cómo se miraba esto? Aquí en perfil, ¿no? Perfil, Wulong Un día y ocho horas Eso son... Treinta y dos horas Treinta y dos horas Y no lo hemos pasado todavía, ¿eh? Y nada, luego intenté volver a retomarlo por la tarde Pero seguía sin haber internet Lo yo a las seis de la tarde o así Así que lo continué luego a la noche Tuve que repetir la parte esa del principio Atención al mando La parte del principio de... Un poquito antes de entrar al templo ese Donde estaban las torres y demás Pero vamos, que no fue mucho, ¿eh? Fueron cinco minutos Me mataron una vez Tuve que repetirlo y ya está No pasó nada Y luego matamos al Lu, Bu y demás Como el día anterior comentamos lo de la temperatura y eso Dije, hostias, no, no, no Además que ahora lo que estoy haciendo es Descargarme los directos de Twitch directamente No voy a grabar desde el ordenador Para no meterle tanta presión, ¿sabes? Porque ya tengo reproduciendo el juego desde... Desde el OBS Aparte en el management este de Twitch Para ver que todo se vea bien y demás Y aparte pues el juego que tirará lo que tenga que tirar, ¿no? Así que, por cierto Vaya noticiote Vaya noticiote acabo de leer He visto que Life of Pi No sé si sabes qué juego es El que se parece mucho a Bloodborne este de Pinocho Va a salir de salida en el Game Pass, tío O sea, eso es increíble Esta gente se está sacando la polla Pero de una forma ya sobrada, ¿no? Te sacan el bulón de salida Te sacan el... ¿Cómo se llama? El Wild... Wild Hearts La copia esta del Monster De salida Te sacan el Atomic Heart de salida Y ahora te van a sacar el Life of Pi de salida Que lo esperan muchísima gente Bueno, todos los fans de Bloodborne Están esperando ese juego Pues como si fuese... Bueno, no tanto Pero es que es lo único así más parecido Entre comillas que ha salido Sí, la verdad que los del Game Pass es una sobrada Se la están sacando mucho Sí, sí A mí me están dejando loco Yo nunca he tenido Game Pass, ¿eh? Este es el primer juego que estoy jugando de Game Pass Nunca he tenido Xbox Nunca he tenido un PC en condiciones Yo a ti te había echado crack ¿Cómo buscas amigos, eh? Pues venga A buscar A Japón Que estamos en China Es una sobrada Lo que están haciendo Los del Game Pass, ¿eh? Aquí no hay mucho más Con esto podías volver, ¿no? Volver a la zona anterior Vale Bueno, pues ayer matamos a Lubu Matamos a un boss doble Que era rollo Stenysmoke Pero encima el enano Al enano lo revivía el gordo Y estuvo bastante guapa la sesión de ayer, la verdad Fue completita Vamos a explorar un poquito esto así por encima Primero vamos a ir por los tejados, ¿no? Esto es mentira Aquí no hay un tío solo Me van a asaltar o algo, ya verás Uf, elixir, que no lo uso No uso nada Bueno, ayer usé por primera vez El polvo de cinco minerales, ese Porque tenía el triple de moral Que... Que de fortaleza Mira, mira, mira Mira, ya hay otro Hostia, ¿y cómo subo ahí, tío? ¿Y aquí puedo subir? No, ¿verdad? Contra aquí, a ver Coño Puta madre Ah, vale, es verdad Se me guardaba la moral Y las banderas y todo O sea, que es la misma zona en realidad, ¿no? A ver, yo he puesto muy confiado lo de El final En el título Pero yo creo que hoy nos lo terminamos A ver, si no es en dos horas Si me tengo que tirar cuatro horas Me tiro cuatro horas hoy No tengo ningún problema Digo yo que en cuatro horas Me termino el juego Porque ya va teniendo pinta de endgame ya Por lo menos dos capítulos Aparte de este Va a chuparla, hombre Un, dos Tres Te reviento Ah, no me haces la otra Ahora sí, ¿no, cabrón? ¿De qué te parió? Dame esto, anda Corona de hombre de benevolencia De la benevolencia Me están dando unas movidas Más raras ahora Unas movidas que no me han dado En todo el juego Por aquí no se va a poder, ¿verdad? Hombre, debería Eso es Uf Ahora queréis liar, ¿eh? Voy a pillar el objeto Muy rico Y así no tengo que pasar Encima de esto Estos Para, hombre Tenemos allá Ratatopo ¿Y qué más tenemos? Tenemos un espacio vacío Uh, huevecita ¿O qué? Me va a salir mamatopo, tío Lo sé De donde sea De algún lugar ¿Por qué se hacen los muertos? No entiendo ¿Por qué se hacen los muertos? ¿Se asustáis más? Si yo veo aquí mucho minion Pues me asusto más Que si os veo ahí Que os levantáis de uno en uno Ay, tu puta madre Ya, ya, ya Está muerto, creo Uf Vaya castaña, tío Ya Me podríais ir dando cosas De cuatro estrellas solamente, ¿no? ¿O qué? Las alturas de la vida Ese está vivo ¿No? Pues no Como me parece que ha explotado Desde dentro Me voy a curar Lo puedo ir porque quiero Pica la nariz, tío Maldita alergia, de verdad Me tiene loco, eh Estoy harto ya Es como estar constipado En primavera Toda la primavera ¿Qué es esto, tío? Va a haber un boss aquí ya No me jodas Vale, no Uf Uuuu Cuidadito Sí, ya No puedo fijar a ninguno Los cojones ¿Ya sé? Tampoco Sí, ya Claro, claro, claro ¡Epa! ¡Chuca! ¿Qué pasa? ¿Por si acaso? ¿Por si acaso? ¿Por si acaso? ¿Te imaginas que este justo Este Uy, este no se Este no se rompe ¿Por qué? Este no se rompe No se rompe por algo Este sí Pero este no Se me va a levantar Este me va a pillar Por aquí detrás ¿A que sí? ¿Qué es eso? Hola ¿Por qué no llega? Esto me tendría que haber hecho algo Supuestamente ¿Pero por qué no te rompes, tío? Ahí, joder Vale, si me caigo Ahí me muero Tiene toda la pinta Ahí también ¡Ay! Joder, que rápido es Se me olvida Me he olvidado Rápido me pega, tío ¿Esto qué se supone que es? ¿Elixir? ¿Es elixir, a que sí? ¿Elixir gastado o algo así, o qué? Uy, 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 uy Mucho camino Una puerta ahí Un tocho Una bandera Aquí puedo subir ¿Para qué puedo subir aquí? Vamos a subir aquí primero, hombre Vale, vale Más tranquilo Pero de rango 9 Que me están dando bastante ya, eh ¿Debería mejorar? Puede que me vaya a mejorar Cuando activa esta bandera, eh ¿Cuánto acero de rango 9 tengo? Y cuero de rango 9 Eh, inventario materiales Aquí Tengo 4 de cuero 5 de acero No, voy a seguir guardando entonces Y ya antes de la zona final Tú no me vas a joder Y tú no me vas a joder, ¿vale? Y solo está este tío No me lo creo Vale, este camino es precisamente Para matarlo por detrás, ¿no? Que por cierto Hemos cambiado de arma Y tengo ahora La alabarda esta de Bueno, la que parece del lúbulo Me lo inventé un poco Porque resulta que hay varias Yo pensaba que era especial Pero parece la del lúbulo La que usaba él En su forma demoníaca Ah, y hay otro aquí Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, espabila Que te duermes Mira, desde aquí le puedes hacer crítico Pero no puedo subir ahí Eso va a ser atajito Eso va a ser atajito Eso lo vas a poder pillar después Vale Vámonos Qué mal lo he hecho ahí Qué rápido pega ahí, joder Ahora me pegas otra vez Siempre me hace lo mismo, tío Cuando le hago el contraataque Gilipollas Toma Toma, gilipollas Me vas a torear a mí ¿Tú qué? Que llegas tarde Que me carga tu jefe Ya, inútil Si es la que lleva lúbu Ah, amigo Claro, es que como luego he visto Que me la siguen dropeando Pues me quedo un poco Decepcionado, la verdad What? ¿Esto está bugueado? Igual que la armadura esa del general volador Es la de lúbu también Claro, es la de lúbu Pero también me la están dropeando Entonces yo pensaba que era especial Y lo que te digo Me llevé un poco una decepción Pero bueno El caso es que esta guapa Es la mejor de momento Que yo haya visto Porque es mejor que la que tenía al menos Entiendo muy bien esto La verdad Es una mecánica nueva Pero para soltarme un minion Vale Uff ¿La uso ya o qué? Es que aquí puede haber un boss ¿Verdad? Rollo un boss de zona No una importante Nivel 24 Y solo tengo la fortaleza En 14 ¿Me sigue funcionando El polvo este? ¿Esto? ¿Cómo puedo saber Si lo tengo activo? ¿Estado? Virtud sin distribuir No sé qué Me lo voy a tirar Otra vez Estoy ya al final Me suda toda la polla La verdad Y debería subir de nivel Sí Debería subir de nivel Ay me dan un logro y todo Pues yo era nivel 80 Ay Vale vale No es boss Estamos bien Si el ser El set está tremendo Para hacerte build de fuego Claro Como el otro metía fuego Es que todavía no entiendo Muy bien lo de las Lo de las builds De fuego De agua De no sé qué Me cago en la puta Para uno Fácil que hace Tío Ok Pues eso Que no entiendo todavía Muy bien el tema De las builds Pero Parecen importantes Yo en realidad Me estoy subiendo Virtud de la Claro De fuego De la tierra Claro Es que yo eso No lo termine de entender Muy bien Pero yo me lo estoy subiendo En base a lo que dice En la descripción principal Que es que una cosa Te sube más la vida Otra te sube más el ataque O sea Hago mal Haciéndome esta distribución Esta distribución Que tengo yo hecha Es una mierda O qué Porque yo siento que voy Que te cagas Pero de todo En cuanto a Bueno en cuanto a daño Quizá no tanto Pero por lo menos En defensa En daño de piedra También que es lo que estoy Un poco buscando En Un poco En serio Hostia Qué cagada Qué mal Qué mal Claro es que para Que estoy haciendo El subnormal Solamente para Y ya está Y cuando te haga el otro No pasa nada No pasa nada Ya cuando te haga el otro Ahora tiene el espíritu Mira como lo tiene No le puede subir más Al chaval Nada Con relax Tú Con relax Con todo Relax Sí Sí que lo puedo cambiar En el pueblo Pero claro Ya a estas alturas Encima Pero ser es subnormal Mira te voy a meter Una hostia Así Da igual Me lo tanqueo Todo Ahora Ahora No te jode Sé que me lo puedo cambiar Pero claro Como no sé muy bien Cómo hacerlo Pues a lo mejor La lío Y como ya estoy acostumbrado A ir un poco así Pero claro Es que no sé Tampoco O sea Está tan mal de verdad Afecta a los pes Y a la cantidad de espíritu Que se pierda Al recibir ataques Claro Entonces Esto me interesa Póngelo subo Afecta a la cantidad de espíritu Ganada al atacar Y a la cantidad de espíritu Consumida por las artes marciales Esto también me conviene Póngelo subo Afecta al límite de peso Del equipo Y a la cantidad de espíritu Obtenida al desviar Un ataque Yo que no paro de desviar Y que necesito peso Porque voy medio tanki También me lo subo Entonces Supongo que esto tendrá Como una especie De boost secundario O algo así ¿No? Que será pues eso Pues el tema del fuego De no sé qué El set de no sé cuántas Que te subirá Los ataques de fuego De piedra y todo eso ¿O qué? Porque esa es la parte Que yo no he entendido Quizá Pero lo que es Las sub stats Que te están diciendo O sea Para eso sí me conviene ¿No? Hola Joder Pasa, pasa También depende De las armas Depende de las armas Que uses ya Claro, o sea Si las tengo de fuego Me convendrá Más subirme el fuego Las tengo de piedra Y así, ¿no? O sea Te refieres al tipo elemental O al tipo de arma en sí Claro Ya Porque también sube el daño Que haces Epa Claro Y yo por ejemplo A este Pensando que lo convertiría En fuego Lo he subido En daño de fuego Que eso solo tengo que quitar Porque se lo puse En una En una joya incrustada De estas Eso se lo tengo que cambiar Que por cierto Aquí había un bicho Y no lo he matado Y hay que matarlo todo Voy a matarlo Todo Entonces me tengo que quitar La joya esa Y en todo caso Ponerme la de quemadura Y aparte La del poder de daño Fuego Porque si no No meto fuego Esto es lo que me he dado cuenta Esto ya Se está volviendo Un poco laberíntico Hostia Estáis flipando Hombre Pone que no es Zona principal Espera Pero vamos a echar Un vistazo Así rápido Si yo subo Por aquí Entonces Me gusta Me gusta Que me digas Cosas bonitas También puedo ir recto Tengo miedo Más con dos cojones Tira Tira pa'lante Tira pa'lante Esto va a ser Más tocho A ver si Otro mierda Si ya es Y aquí Vuelvo aquí Y por qué O sea Hay algún motivo En concreto Para esto O qué Yo puedo ir por aquí O ir por el otro lado No hay absolutamente Ningún motivo Vale Puedo ir también Por allí hemos dicho Y por aquí Ok Puedo pillar Eso de arriba No sé cómo No sé cómo Aún Hombre Ah que he vuelto aquí ¿Cómo? Pues de aquí he estado ¿No? Bueno He estado de aquí Eh Sí Claro He estado de aquí No había pasado por ahí Pues no sé por qué No había pasado por ahí Vale ¿Y no había visto yo esto? Bueno mejor La verdad Porque se ha vuelto más loco todavía Voy por allí Vale Pues Nos queda solamente Pillar Ese objeto Que Hostia Pues no sé muy bien Cómo se pillará Tiene que ser desde dentro Tiene que ser desde dentro No tiene por qué ser desde aquí Puede ser desde más adelante Es raro La verdad Pero como esta parte de aquí sube Me cago en la puta Hostias Espérate Mira Mira Atajito ¿Es este el atajito? Bueno Espérate Mamatopo Primero matamos al mamatopo Que da mucho por culo Ah Digo ¿Por qué se ha parado la música? Que Rayada Este era el objeto ¿No? Polvo curarivo Que rico Puta mami Qué rico ¿Cuántos tengo? Seis Ya ves Delicioso Y aquí será el atajo Entonces ¿No? Efectively Efectively Este será el atajo Para que tú Subas Y no me jodas Que ahí detrás Va a haber un boss Y te vas a tener que estar pegando Contra este subnormal Cada vez que quieras Ir a por el boss ¿Verdad? Ah Que son los dos No te puedo creer Tío Tarda mucho Tarda mucho En pegar Vale Solo hay que hacer un parry ¿A cuánto le quito? Bueno Podría ser peor ¡Qué mal! ¡Sal! Es que te quita Una locura Como te enganche Oh ¿Qué me das? Los tengo ya Creo Ah pues Tengo Claro Le cambié Sí Le cambié La O sea Lo decoré ¿O no? No me acuerdo Ya miraré Vale ¿Y aquí me vais a joder entonces? Vale O si ¿Qué es eso? Ah Este era el dios del trueno ¿No? Con el que nos pegamos En una secundaria Hostia ¿Con estatuillas? Tatuillas No 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 Que va Que va Que va Que va Esta de puta Mira como respira Deja de fumar What Está guapísimo Este bicho Pero no es No es igual ¿No? O si Que el dios del trueno Es Es parecido Por lo que lleva atrás Parece en el El de One Piece ¿Cómo se sube ahí? Copón ¿Hola? ¿Qué? Oh No No ¿Me ha visto? Ah Que hay un bicho aquí arriba ¿Qué hace si no? Ah Que tú me ibas a joder Mientras me pelaba con el otro Venga ¿Alguien más Que me quiera joder? No creo ¿No? ¿De dónde se va? Hemos mal de vida Como esto sea Boss Si es mini boss Todavía se puede hacer algo Pero Pero ¿Por qué hay tanto camino? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Te quieren hundir la vida En este videojuego Tío Eh No sé qué hacer Si tirarme aquí primero Y luego pegarme con este A ver Siempre voy a poder volver aquí Pero no sé si voy a poder volver Donde está el bicho ese ¿Y aquí puedo subir luego? Es que no parece ¿No? Ah Pero son cajas Vale Esa es la zona donde peleo Contra el boss Claro Y este hijo de puta Me va a matar Entonces me he peleado contra él No No puedo Oh Liada 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 Enorme Oh no Jiji Porque ahora le puedo pillar Por Ah pues no No le puedo pillar por detrás Que bien Y esto no lo voy a poder abrir Porque se abre desde el otro lado Jijijiji Que bringado eres Que te puedo coger esto Sin que te des cuenta Que bringadito eres Oh Oh Coño, que tenía esto también Más estus Y más potencia Pero como soy así de subnormal, tío Que he pillado eso y no me he dado cuenta Puedo salir por aquí Pero eso no va a ocurrir Eso no va a ocurrir, amigo mío ¿Qué haces? No, no invoques No invoques ese ratón No No sé si me ha llegado a dar el otro Yo creo que no Me he protegido, tío Mira, anda, basura Bueno, solo he invocado a uno Menos mal Bueno, 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 bueno 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 Nos hemos adelantado a los acontecimientos Haciendo por ahí Menos mal Porque de cara a este iba a ser un porculo De los top Ahora sí, vamos a abrir la puertecita esa Joder Supongo que se seguirá Por aquí a la derecha Porque de hecho me marca por ahí la misión No sé si había algo aquí dentro de la puerta Había algo, ¿eh? Ah, y había un baúl también ahí Ah, míralo, coño Lo que había Me parece a poco Rango de fortaleza No está nada mal Y subimos de nivel Este tío no reaparece, ¿verdad? Que me acabo de dar cuenta ahora Que al activar la bandera No aparece, ¿verdad? Vamos a pensar que no Esta es la facilidad con la que los enemigos Pueden detectar Tiene la cantidad de espíritu Que se consume al desviar Una situación en la que se puede mantener Un nivel alto de espíritu La cantidad de espíritu No sé, es que todo me parece útil Unas cosas más útiles que otras Pero bueno Yo lo que voy haciendo es Me subo estas tres En dos tandas Y estas dos en una Así las voy dejando atrás Porque en realidad es que todo me parece útil Joder Es que en los souls Si que tengo más claro A por qué tirar ¿Ves? Por ejemplo Yo con lo que tiene Subiría solo las tres primeras Claro Ya Ya, ya, ya Pero claro Por ejemplo El sigilo Que me vean o no me vean También me parece útil Lo que pasa es que no sé muy bien El funcionamiento de eso No sé si realmente No sé si realmente cuenta o no cuenta ¿Sabes? Se afecta en algo Pero te digo En los souls Si que tengo un poco más claro Por qué tirar Y por qué no Pero aquí Es muy distinto Claro Y yo no he abierto esta caja ¿Verdad? Soy gilipollas Soy gilipollas Pues tomando a veces Ya ves tú Qué problema Mierda ¿Por qué le he perdido la vista? Porque tenía marcada el otro ¿Verdad? Una polla Ahí está Me dropean Me dropean la armadura del Lugu Como si fuese Yo que sé Como si fuesen ellos Los que la tejieron ¿Sabes? De la joven Jao Siete Hostias A ver Se las tengo más ocho Hay que tener eso en cuenta La joven jao Son mejores Sí, sí Son mejores Bueno Sí Yo creo que son mejores No No, no, no No Habría que mejorarla Dificultad de desvío A ver Claro Pero es que tengo puesto Sí, sí Tiene mejor dificultad de desvío Esa espiritual de guardia ¿Y esto qué? ¿Dónde está? Mírale Se va a cruzar toda la fortaleza Para venir hasta mí Mírale, mírale Mírale Mírale, tonto eso Ay, qué tonto eres ¿Sube? Sí, sube, sí Le he dado Lo juro 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 por el creador de Wulong Tío Eh, nos queda solo una bandera grande Creo, eh O sea, que esto tiene pinta ya De última zona Madre mía Qué pedazo de fortalezas, tío Si es que solo hay fortalezas Ah, vale Y va a ser esa, ¿verdad? Va a ser esa Y por ahí está Vale, vale Ok Pues vamos a explorar de izquierda a derecha Con mucha calma ¿Cuánta vida tiene el loco? ¿Es tonto o qué? Pensaba que le quitaba un poquito de vida cuando se protegían Pero no Se ve que no Para eso sirven Pero yo creo que Ah, ¿cómo, cómo? Es por ejemplo Esas que has cogido Escalaba en A en rayo Mientras más te subas el rayo Más pegará ese arma Ah Si encima le incrustas daño a rayo Daño elemental Y cositas Puedes pegar la vida Para eso sirven Pero yo creo que está enfocado más en New Game Plus A ver Por cojones Tiene que estar más enfocado en New Game Plus Porque a mí me está yendo de este juego Que te cagas sin enterarme de eso ¿Sabes? Por ejemplo Yo las que llevo ¿En qué escala? Ah, míralo Escalan en fuego Claro 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 Y estas escalan Ah, estas escalan en fuego ¿Y esta? También También Efectivamente Eh, pura chorra Esto ha sido pura chorra O sea, no me esperaba Que estas escalan en fuego también Y luego B en agua Claro, o sea Esto Tendría que tener más Si tuviese agua Pegaría más todavía Si tuviese más agua que piedra Por ejemplo Entiendo Claro, y esto pega también Porque tengo A B de piedra Que tengo bastante De tierra, mejor dicho Y algo de Y algo de vida Que dé Es una mierda Pero bueno Entiendo 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 Claro Y esto escala No solamente con el daño Sino con Esto ¿Verdad? Si yo me subo esto Escalan mejor las cosas en fuego ¿No? Y aparte Si le meto daño de fuego Ya Eh Peta al universo ¿Verdad? Si, vale Vale, vale Entendido Claro, entonces No solamente es que escale mejor Es que aparte Afecta la cantidad de espíritu ganada Al atacar ¿Sabes? Entonces Esto Es más secundario Lo que es secundario realmente Es esta descripción No el escalado El escalado es lo importante En realidad Por lo menos En todo este tipo de juegos El escalado es lo más importante Y luego Esto Afecta la cantidad de espíritu ganada Afectará una mierda En realidad Luego, ¿no? Y yo lo he tomado Como Principal Si eso es como La pasiva que da Claro Claro, claro Entendido Entendido Lo he entendido Un poquito tarde Pero bueno Por si algún día Me da por rejugar Lo que lo dudo No porque no me guste Sino porque tengo Muchos juegos en cola La casita La casita que es muy tarde La siesta Hay que comer Y demás Por aquí Aquí no va a haber nada Aquí sí ¿No? ¿Por no? Aquí sí Tampoco Aquí está uno De los que odio Y como te odio tanto Tío No quiero ni pelear Contigo De verdad Hago la ratita Y se acabó Porque los que usan Fuego Son los que usan Artes marciales Más Claro Entiendo Entiendo ¿Qué? Puta madre Estoy estudiando Coño Claro Y esto sería Para los que desvíen Más Y esto sería Full tanque ¿No? Para los que vayan A tanquear las hostias Y ya está Vale A ver Es complicado Enterarse de esto Claro Tampoco he visto Ningún vídeo Ni nada Es que tampoco me gusta Ver vídeos así En la primera Luego ya en la segunda Pues no me importa Enterarme de todo ¿Qué pasa? La que me ha visto Esa ¿No? Hace subnormal Uy Espera Quédate así Quédate así Está muy guapo Tengo la foto ¿Por qué no le doy? Ah pues sí Es que no salía la marca Ah ese es el boss Vale Primero vamos a mirar por aquí Porque mira Aquí hay algo Podré subir a esos tejadillos Ni de coña ¿Verdad? No Están mallados Hay que comer Hay que comer Porque si no Te refuerzas Tío Con un bofetón Que te den de nada Pues te desmayas Te caes desmayadito Al suelo Por aquí no puedo cruzar Ni de coña Porque si no Ya me volvería loco Qué guapo tío Vale Al tórtolo este Lo tengo que pillar Por detrás No Por detrás no O sí Es que me va a ver el otro Es que si no me ve el otro Cuando lo haga el crítico Y a este le voy a poder hacer el crítico Puede que sí Puede que sí Vamos a intentarlo Bueno vamos a mirar primero Aquí Aquí no he mirado Esto de aquí no he mirado Y hemos subido aquí No creo No Donde estaba el campero este Puedo entrar no Vale vale Calquita de la buena No se va a poder No se va a poder Uh espérate No No se puede Quizá desde aquí Vale Muy pronto Me quemo tío Y no veo Es que encima Como me está pegando Me está recuperando Espíritu el cabrón Tuna A la de ana Bomb Joder Joder Espera 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 Hijo de puta Que te esperes Estoy haciendo cosas Nudo de hierba grande Vale, a ver Nudo decorativo, esto me da Es que no puedes comparar aquí, vaya de mierda La verdad Entonces tiene aquí auténtico, poder de ataque de piedra, suerte, daño elemental Reducción de daño elemental, vale, eso es una mierda Lo de daño elemental, antes me servía por la Lavada de fuego, pero ya no Daño de espíritu a distancia, obtención de espíritu a atacar Resistencia a la piedra, poder de ataque de hielo Esto es más mierda todavía Me tengo que poner algo mejor que esto Año de agua, suerte, recuperación DPS, munición máxima, portada, portada, ataque de fuego Incremento del medidor, nada Nada Choque, esto era Electricidad Si Punto de moral, derrotar enemigos, me interesa daño Ataque cuerpo a cuerpo, me interesa daño de espíritu recibido Me interesa obtención espiritual del VR, PS Hombre, ponte esto Y, ah, si esto ya lo tengo Gilipollas No puede ser, tío Ataque de fuego, nada Esto hemos dicho que nada Esto hemos dicho que nada A ver este Proacción máxima, perdida Año de ataque de distancia, distancia de toxina Es que tampoco tengo nada mejor El espíritu Daño de... Ay, ¿qué haces? Ay, que lo puedo guardar en favoritos y todo Daño de espíritu de ataques cuerpo a cuerpo Con espíritu de daño de distancia recibido Hombre Daño de golpe fatal Consumo de espíritu, resistencia de la piedra Hombre, de estos dos Si me podría poner alguno, eh Podría poner... Este que hago muchos golpes fatales Vale Ya tenemos todas las banderas O sea que... Se venimos Yo el 24 de moral, tío Espero que me siga haciendo efecto Lo del polvo ese que llevo O sea, gasta cuando... ¿Eso lo sabes, tío? Si se... O sea Tengo que volver a tirármelo porque... He activado una bandera Voy a dejar esto ya Claro, porque yo ahora lo he recuperado, ¿no? Efectivamente Bueno, pero es un boss y posiblemente muera muchas veces, así que... Hostia, me van a hacer pelear en todo el juego Contra mis propios amigos, de verdad ¿De verdad? Kizuna Kizuna Madre mía Otra vez ¿Dragoncito va a ser este? Ooooooh Ooooooh Ala, qué guapo Vaya diseños tienen en este puto videojuego, tío ¿Qué es eso? Nooo, mamadas no Mamadas no me hagas ¿Pero por qué? ¿Por qué tenéis...? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué No sé cómo queréis que haga esto Y me los quema No doy una, ¿eh? No, es que ya me he acojonado con las mierdas esas que... Tengo que hacerlas, ¿puedo romper? Joder Estos bosses de mierda Estos me dan un asco, tío ¿Te dejo ya a ti trampitas por el mapa? ¿A que no te dejo trampitas por aquí? ¿A que no? Pedazo de subnormal ¿A que no te dejo trampitas por ahí? Te odio ¡Ay, que no he muerto! Pero tú ves que... Pero esto no es normal Niño, 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 niño ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Peleate de tú a tú conmigo, tío No me jodas Este es un... Ja, ja, ja Cuando empiezas a spamear rayos es un hijo de puta Sí, tío Es que estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Estoy flipando, ¿eh? De verdad ¿Qué hago? ¿Me tiro el antiestático? ¿Este o qué? Aguja antiestática Pero es que esto ya... Policencia al raíz Donde un medio determinado Tal... Me lo puedo poner No sé cómo de útil será Pero me lo puedo poner ¿Qué puedo hacer con los rayos? Esos de mierda Los... Los parreos Si me protejo ¿Me van a dar aún así? Saltarlos En serio Es que no le he hecho nada No le he hecho nada Tengo que estar atento Para sus ataques normales Esos sí que los puedo barrear ¿Y ahora qué? Claro, claro Es que no Es que no Es que no Es que si te vas a tirar Así todo el combate Me vas a dar Eres posiblemente El bosque más asco Me vaya a dar Tiene toda la pinta De que va a ser el bosque Más asco Me de este juego De primera vez Vamos a intentar proteger En vez de intentar Tanto par Vamos a intentar proteger Meter contraataques ¿Cuánto tengo de tal? Veinte Por cierto No se te guarda Una vez que activas Una bandera ¿Cuánto me quita Si me protejo el rayo? Espera Me quita, me quita No mucho No mucho Pero me quita No mucho ¿Cuánto me quita Podemos ayudar ¿Cuánto me quita Encima toma mucha distancia Toma muchísima distancia Y aún no lo he hecho ni un crítico Claro, porque todo el rato Se le está bajando el espíritu ¡No! ¡Me estoy tirando la otra cura! ¡Seré gilipollas! ¡Seré gilipollas! Me dan ganas de reiniciar el juego, te lo juro He gastado 6 polvos curativos del dragón esos, tío Está 3 Nada, nada, tengo que pegar más No sé cómo, pero tengo que pegar más Me mata ¡Qué locura, tío! Es que míralo, es que pega y se va, tío ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no llego? ¿Cuándo le hago el crítico a hacerle el contraataque, tío? Que he perdido ya dos oportunidades de hacerle el crítico Que es malekiz ahora, el hijo de puta este, ¿sabes? Tócate la polla Los polvos... Este para mí es uno de los que más me tocó Los polvos se pueden farmear, no te rayes Ya, pero es que no estoy farmeando Pues estás de suerte porque no te está spameando los rayos Pues no sé por qué Yo me los hacía cada segundo No sé por qué no me los está spameando, pero vamos Lo que está haciendo es tocándome los huevos, la verdad Porque me pega y se va Y cuando le hago un parry Cuando le hago un parry No le puedo hacer el crítico Pero si le he dado al parry, cabrón Te estás protegiendo, tío ¿Puedes curar subnormal? Es un normal que es el muñeco, tío De verdad Es un normal que es Te dando curas y se queda ahí Parece que se ha bugueado Este me va a tocar bien los huevos, eh Ya verás Encima, ¿cuánto dura la mierda esta antigua? Estoy muy estática Que estoy Haciendo cosas, coño Es que mira que es asqueroso, eh Y no me dejas en el crítico Me están robando, tío Me están robando Venga, anda Acuéstate Fúmate un porro Que te dé un amarillo Y te lleven a urgencias Anda, pedazo de retrasado Le he dado al parry Perfecto, loco Perfecto Vaya robo de retrasado Vaya robo de retrasado Fíjate, tú Fíjate si es rata, eh Fíjate si es... Pero si te estoy... Pero si te estoy protegiendo ¿Por qué me quita vida con el parry? Me refiero que me mates, la verdad No estoy entendiendo absolutamente nada, tío De verdad Me roban los críticos No tengo alcance suficiente Para hacerle el crítico Con el contraataque Cuando lo hago un parry Me pega 4, 5, 6, 16 hostias Y se echa para atrás Y no lo puedo pegar Aparte tiene los putos rayos Que por suerte No me los está haciendo mucho No sé, tío ¿Me paso el juego cuando mate a este o qué? ¿El monje lo dejan para el segundo juego? ¿O cómo? ¿O cómo? Que pesadillo, tío Es que no puedo pegarle No puedo pegarle Vale Pega y se echa para atrás El puto mierdas Mira, mira, mira Cómo se echa para atrás Qué puto asco Te estoy cogiendo, tío Y es el tercero o cuarto try, ¿eh? Mira lo que asco, tío Que no puedo pegarle Que no puedo pegarle, tío Qué boss de mierda es este Que no le puedes pegar All right Otra vez Otra vez El primer crítico que lo voy a hacer El primer crítico Le da al parry Lo que tú digas Lo que tú digas Guau, guau, guau Ya no solamente No es que sea difícil Es que encima da rabia Si fuese difícil sin más Porque hay millones de bosses difíciles Que no dan ni un cuarto de la rabia Que está dando este Lo de que te pegue Lo que a él le salga de la polla Y tú no le puedas pegar a él Porque todo el rato Se está echando para atrás Como una sucia rata de mierda Me está sacando de quicio Me está sacando de quicio Para el poquito tiempo que llevo Me está sacando de quicio Mira que no para Que no para ¿Qué quieres que haga? O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si no paras de pegar Igual te voy a pegar Te echo para atrás ¿Qué hago, tío? ¿Te miro? Y menos que va ¿Qué quieres que haga? ¿Qué velocidad es esa, tío? ¿Qué velocidad es esa, tío? Madre mía, de verdad Madre mía, de verdad Pues iba de puta madre esta vez Le tenía casi la mitad de la vida Con ocho frascos Iba de puta madre esta vez Se ha puesto a spamear los rayos Y ya está Te he dicho que era un guarrillo Sí, 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 sí De momento el más cerdo De todo el juego Con el luvu me tiré dos horas Pero porque no sabía Que me podía proteger Pues no sabía Que le podía dar al L1 Para protegerme Pero con este Pero es que no No entiendo Ah, me lo voy a spamear otra vez Mátame, anda Esto es puro RNG Y ya está Es RNG y ya está Es que te toque el try En el que no te spameen Los putos rayos No es otra cosa Como te spameen Los putos rayos No puedes hacer nada Porque encima Se pone Bueno, a lo mejor A ver, a ver A lo mejor Bueno, no sé Dar un momentito A ver si cuando esté en el aire Lo podemos joder Lo podemos cortar No creo Pero bueno Hay que intentar cosas Eso se ha hecho para atrás No creo ¡Suscríbete! A mí no le he dado idea. ¡Suscríbete! 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 Madre mía No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo lo he hecho, tío De verdad Bueno, ya está Que no te tiré los rayos al principio Me los ha empezado a tirar al final Es la suerte que he tenido Si te empiezas a tirar los rayos del principio Estás jodido Si le pillas los ataques Que te hacen normales Pues algo se puede hacer Tenía mucho miedo con este Digo, me tiro aquí dos horas Si no me he pasado el juego Ah, este sobrevive entonces No La de invocaciones chetadas Que me están dando Y yo sigo con el puto caballo Tengo dragones, leones, tigres Fénix Yo con mi caballito de piedra Yo con mi caballito de piedra Vale Bueno, a ver si ahora sí me dejan Pelearme contra el Yuan Shao este Porque nos quedaría así principales Yuan Shao El Taoísta Y el dragón, o el Taoísta y el dragón Van juntos en un pack Se te ha otorgado la protección de la bestia divina King Long Vuestros fuertes vínculos La del dragón verde te cura al max y te deja un área que te va curando Va bastante bien Cura el máximo y luego te sigue curando Claro, pero a mí Es que yo en realidad no gasto Tantísimas curas, ¿sabes? No pierdo fights Porque me quedo sin curas Entonces a mí concretamente Esa no creo que me vaya bien Seguro que hay alguna otra que me va mejor La que tengo me gusta La del Kirin Quita vida y luego como que les stunea En algún momento y les va quitando vida progresiva Pero seguro que las hay mejores y no las estoy cambiando Segurísimo Y además que uso todo el rato la invocación, no uso la resonancia La resonancia la he usado dos veces Y ahora mismo no me acuerdo ni de lo que hacía Sé que metía daño por piedra Que daba algo de protección o algo así No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo Lo puedo mirar ahora que tengo que ir a mejorar Voy a aprovechar y miro un poco las invocaciones A ver si cambiamos en el endgame Y si va mal En algún momento Me vuelvo a poner el Kirin Y ya está ¿Y usted? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? qué rata de que se puede transformar qué guapo ven aquí a todos los bichos con los que ha sido peleando eso ha sido escena de a todas las 5 cuando comandancia de nann provincia de shilly pongo que esa es la bandera vale vamos a volver bueno primero la verdad que nivel estamos que siempre me pasa lo mismo nivel 82 o subir casi vale ponte que sea 83 porque puedo subir con coágulos 83 y esto es para nivel 85 no está mal no está mal no está mal podría farmear sí que me apetece hacerme una de estas que sean cortitas tío mira estás cortita bueno estás cortita no del todo no está así es cortita vale puedo hacerme este y darme bastantes coágulos porque es que esta tiene tres banderas principales esta será más larga esta tiene 2 y 5 vamos a hacernos esta sale aún tiene que asumir la pérdida de su maestro aunque tiene la fortaleza para superar esta tragedia hasta el guerrero más poderoso puede fracasar hasta el guerrero más poderoso puede fracasar sin duda de sí mismo si algo puede motivarlo para dar los primeros pasos junto a su nuevo señor es el honor de cruzar espadas contra un verdadero guerrero poderoso tan liao vente para acá hacemos esta vamos a la aldea tenzu esta hablamos con la herrera miramos lo de las bestias y seguimos no voy a cambiarme de equipo ni nada bueno los brazaletes a lo mejor me lo miro lo de los brazaletes que es el único que no es del set de el este volador como se llame ese es ¿no? vale vale vamos este es el pesado ese es verdad hostia este es el pesado del rayo vale este era full parrys ¿eh? este era todo el rato parrys y ahora va es el pesado del rayo vale vale era donde Otra, ¿vale? ¡Hostia, el mombo combo, tú! Si, tu amigo de rayos, ya No me acordaba Joder, si lo llevas a ver, me lo pienso, ¿eh? Nah, pero es fácil, en realidad Es fácil, es fácil Este tío es fácil Menos el ataque ese, las estocadas ¡Joder, puta! Y no le hago... ¡Púrate! ¡Joder, estoy todo el rato Sin espíritu, coño! ¡Párate un poco, tío! ¡Párate un poco, tío! ¿Qué le pasa ahora? ¿Por qué tiene rayo todo el rato ahora? ¿Por qué tiene rayo todo el rato ahora? Y antes han sido cuatro ataques No entiendo Porque es... Ah, porque es hasta que la haga el crítico, ¿no? Vale, vale Cuando tenga el arma en rayo, solo parre Se me olvida Se me olvida, ¿ves? Que se me olvida Ya pongo hasta el espíritu ¡Joder! Lo que tarda en recuperar el espíritu Ahora el hijo de puta, tío He usado el kirin sin querer ¡Joder! Ya que lo has usado por lo menos Que sirva de arbol Se está recuperando ¡Qué mal! ¡Qué mal lo estoy haciendo! Lo que me he hecho antes, tío Pero que no para, que no para ¿Ahora qué pasa? Nada Todo el rato sin espíritu, tío No entiendo Bueno, ya bueno Es un poco mejor Qué mal Joder puta eres, ¿eh? Cómo me ha hecho la doble ¡Ah, y ahora se recupera! Es un poco sucio, ¿no? ¡Hostias! Uno más ¡No! Vale ¡Ay! Que sigue vivo Que te muelas ya, coño Pesado Madre mía ¡Oh! Ya te lo demostré No hacía falta repetir otra vez Cabrón Me podría haber traído a otro Un animal o algo Para pelear No Uno de los bosses que más asco me da de este juego ¿Qué pasa? Ah, ya está bien Le he ensartado 18 veces Pero ya está bien ¿Qué pasa? No hacía un구 Y yo niones Es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? a la aldea, vale, está bien está bien, además hemos practicado un poquito pero vamos, lo que me faltaba doble boss de rayo los peores sin duda, sin duda y eso que el rayo no te va quitando vida progresivamente y nada, no, no, pues si las tienes se mejora el vínculo aaaaa y este este no me va a hacer ni puto caso, ¿no? si mira, comida no quiere yo siempre le doy amor se tuviera que elegir como si a este no le fuese a afectar aquí ya que pueden liar los demonios joder, que bonito es, de verdad el fuego este es que es increíble tío mira el arbolito ese vamos a ver vamos a subir el nivel lo primero vale hechizos no he vuelto a comprar puedo comprar los que me den la gana esta maestría de los hechizos esta maestría de los hechizos que voy a comprarlos todos por no sé porque puedo porque tengo dinero y nivel maestría de los hechizos sí podrán usar este hechizo que es aprenderlo eh... sí 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 esto también tendré poquito aprovecha y reparte mejor los puntos de habilidad por ejemplo los que tienes en agua ponerlos a fuego vale vale venga te voy a hacer caso vale ¿y estos? estos me los dejo te apilo de ese consuelo peor de espíritu hombre yo me bajaría incluso estos antes que estos ¿no? porque estos pone la cantidad afecta la cantidad de espíritu que se consume al desviar y yo desvío bastante me conviene más quitarle estos y ponérselos a fuego ya que uso muy pocos hechizos solo puedo poner a fuego vale sí venga pues voy a quitárselos a esto ¿le quito todos? ¿con los cojones? ¿los pongo todos aquí? pues le dejo un poquito aquí le quito todo ¿no? yo creo si no uso hechizos y si los uso son súper situacionales yo creo que sí lo voy a dejar así ¿y ahora qué tenía que hacer yo? ah ponerle si así te subirá el ataque y también te bajará con suma de artes vale 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 ¿qué iba a hacer yo? ah no aquí no vamos a incrustar quiero incrustar aquí pues el ataque de fuego esto hay que quitárselo porque no tiene fuego básicamente y aquí intentar ponerle lo de quemadura pero no puedo le cae una lentitud al enemigo llevo por acertar un impacto de artes marciales oh no puedo ponerle quemadura ¿por qué? tengo que comprarlo meta el daño al espíritu infligida enemigos con quemadura hum lo de lentitud ahora que puedo puedo esparmear un poquito más las artes marciales voy a poner esto y ahora esto le podré poner atención de espíritu que no se me olvida que tenía eso ¿le podré poner a este quemadura? no devuelvo lo que tenía vale vamos a mejorar otro logro muy rico voy a poner de estas esta está muy guapo y luego ¿qué más? armaduras vale armaduras podría cambiarle los brazaletes un segundito hostia son mejores ¿eh? creo que la acumulación de enemigos eso lo vamos a cambiar resistencia a los elementos se lo vamos a cambiar también bueno se lo podría dejar se lo podría dejar vale tengo solo para subir dos no uno solo tengo para uno tengo que mejorar esto entonces lo que más defensa me da a la que liada tú ah este es el máximo el más nueve es el máximo nah seguro que hay alguna forma de hacerlo más de seguro o no y lo está lo hemos dicho en los guanteletes le vamos a quitar esto de choque no nueve es el máximo ah nueve es el máximo hostia un poquito al desviar de moral tal no hay nada de las artes marciales debería haber algo de las artes marciales ¿no? pero no me sale no no hay bueno puedo poner el aguante que es el aguante es la barra de espíritu puede ser un efecto negativo está espíritu de atacar al desviar mira voy a poner esto aquí el incremento del medidor voy a quitar lo de la resistencia de los elementos porque aprovechando que vamos a mirar lo de la bestia leño recibido vamos a subirlo vamos a ir full tank voy a vender voy a vender de aquí aquí también por supuesto que locura tío todo el equipo que te dan vale un millón y medio otra vez y a ver ¿vendes algo ahora que estamos en el endgame? no 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 vendes ni mierda la bestia a ver tenemos muchas vale agregue múltiples pilares de piedra el número de pilares de piedra aumenta cuando tu rango de moral es superior a 10 o superior no se pueden utilizar las afinidades vale la resonancia que hace boca para que aplique daño de piedra a tu arma reduce el daño de peso infligido y aumenta la recuperación automática de espíritu ¿cómo, cómo? ¿reduce el daño de peso infligido? a mí supongo o sea que sube la defensa y el daño de piedra vale boca para restaurar los peces de los aliados y luego fortalecer a los aliados que te rodean no me puede revivir a los aliados esto me da igual boca para que luche a tu lado durante un corto periodo de tiempo la duración aumenta cuando tu rango de moral no se puede neutralizar ah, esto es para que me ayude el el baijo este ¿no? ah, y te da favores también la resonancia que hace aplique daño de toxina a tu arma aumenta la acumulación claro, yo necesito este que es de fuego o este son los que me conviene ¿verdad? zuke consumo de espíritu de hechizos de no sé qué la fase de fuego será ahí está obtención de espíritu de atacar no sé por qué se mueve todo el rato el espíritu recibirá a atacar su vida por artes marciales vale, invoca azuque para que envuelva el área circundante en fuego realiza un ataque adicional cuando tu rango de moral a ver qué hace pum pum ah, no, ya y se va vale, y la resonancia que hace hay que daño de llama a tu arma aumenta el daño de PS y la acumulación de dolencias infligidas vale ¿y este? daño a artes marciales consumo de espíritu con artes marciales menos duración de efecto negativo menos y lentitud al enemigo para artes marciales hostias este me gusta para que luche a tu lado durante un breve periodo de tiempo la duración aumenta cuando tu nivel de moral vale la resonancia aplica daño de llama a tu arma aumenta la recuperación automática de espíritu y el daño de PS infligido hostia pues no sé cuál de los dos ponerme la verdad me gustan los dos pero creo que me gusta más me gusta más el chiezi si me voy a poner el chiezi no soy fan de que estén en el campo de batalla ayudándome pero bueno o sea tampoco se puede spamear mucho el de las artes marciales creo que es el que más te iría si este verdad este me subía bastante lo que pasa no se pueden cambiar las artes marciales de las armas tío porque este tarda muchísimo o sea esto es una locura esto es una locura aquí me han pegado cuatro veces ya y me han matado y estoy jugando el gulón 2 ¿sabes? con lo que tarda me cambiaría esta esta bueno tarda pero bueno no está mal este también tarda bastante pero mete y esto que es un dash no quería hablar contigo eh vamos a hablar con el drogas si va con el drogas por aquí pues si tengo cigarras por cierto el monje ese el monje que está en el patio trasero no se puede hablar con él es que tiene pinta de que hay que soltarle algún objeto o algo de eso lo he intentado un par de veces pero no puedo tiene que estar ahí para algo me mata me mata hostia ¿más cabrón? no se pueden cambiar pero si te cae otro arma de esas puede tener diferentes artes amigo vale así es como se juega con eso entiendo pero tengo otra ¿dónde está? míralo dragón rampante garra de guberno dragón rampante claro cuál es la de dragón rampante justo la que quiero cambiar ¿no? qué mala suerte tío vale ya está ¿y lo del monje lo sabes? sí si hay que darle algo pero llega hasta dar algo te hizo caso porque yo no puedo hablar con él o mejor ahora que estamos al final habla conmigo o el monje sí el monje este que está aquí este que está aquí no puedo hablar con él y parece un poco como los osos ¿no? que le tienes que soltar algo para que te haga caso o algo así a ese ni idea joder pues qué pena me da dejar hasta aquí es que seguro es importante hay nada que le pueda soltar soltar una de estas a ver si ay qué mal no sé no sé para qué estará ahí y se va a quedar el pobre oye ahí puedo llegar por ahí ya fui había un objeto yo creo ok alright nos fuimos 83 está muy bien y esto era alt a maestría de los hechizos necesitas esto para comprar los hechizos vale 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 85 vale estamos bien justo cuando Cao Cao ha estado a punto de perder ante los enormes ejércitos demoníacos comandados por Yuan Shao las victorias en Baima y Yan Jin le permitieron pasar a la ofensiva y maniobrar para reconquistar Wandu sin embargo todavía en posesión de la gran cantidad de elixir arrebatada a Lu Bu Yuan Shao se defiende mientras tanto Yuji sigue manejando los hilos hay que pararle los pies vale Yuan Shao es el general Yuji es el mago vale siempre me confundo dos nombres tío podréis llamar Juan y Antonio joder no sé lo que me queda pero claro si todavía me queda el general y el mago y veremos si el dragón del mago es otro boss aparte yo creo que no yo creo que van a ir juntitos no sé por qué me da aunque le vi estaba solo había una zona en la que el dragón estaba solo ahí dando por culo en una zona tirando rayitos es por ahí cien por cien no había mirado por aquí atrás le ha costado morir a este ¿no? tenía mucha vida ¿o qué? me mató por ahí mierda no me ha visto vale hay que pelear con estos de cara son un por culo otra vuelta otra vuelta hay seis banderas principales siete pequeñas ¿eh? ¡buah! ¿qué pasa? ¡ah! ¡que te caen demonios del cielo! claro claro hombre hay un jarrón no se puede cruzar en realidad ¿eh? algo habrá un tigretón ahí ya ya casi casi te sale casi te sale camperitos mira para qué iba a cruzar por ahí hombre y otro camino por aquí vale pues se puede seguir por aquí por aquí arriba hay un tigretón aquí vamos a por el tigretón primero ¿ya dónde está? aquí va a ir después y claro subiendo por aquí joder la que tenéis aquí montada tío estos dos no se me pueden juntar jamás en la vida pero jamás en la vida espera un dos pum y te vienes conmigo ¿vale? un poco de los nervios con estos de las lanzas de verdad está quemando el ratatopo y no se hace daño ¿no? como es de fuego que cabrón pum ¿qué haces? flipado no puedo ser flipado ya salió bien joder puta no voy a ir a por ti en verdad que no me vea el ratatopo vale vamos a ver ¿qué tenemos por aquí? cuida de fuego pero allí no hay nada si hay hay un ratatopo ahí mirad esto ahí falso tío nooo otra vez me pasa lo mismo de siempre tío encima ahora han tirado la resonancia joder que gilipollas tío de verdad ¿qué me ve ahora? ¿esto? lo gasto contigo ¿y esto qué? aquí se supone que tiene que dar eso al tigre oh damn vaya falo vale esto es principal vale puta se mete ahí para que no le hagas el crítico ¿eh? ¿qué? de hambre vale tenemos a este aquí vaya pila de cadáveres ¿no? estos son cadáveres ¿no? ya ves qué locura ese punto está para que te caigas aquí no no hay nada ahí no sigue voy desde aquí atrás que me aclaro mejor que si me pongo a dar vueltas claro no he matado a este todavía tendría que intentarlo se ha quemado se ha quemado ¡paco! te caes no pues no atajo 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 y bandera oh chía maracuía más cuchillos no uso los envenenados eh uso los otros pero los envenenados nunca es camino por ahí eh mira puedes subir ahí aquí está el tigretón no te olvides hay que matarlo puedes tirar para allá ahí hay miniboss puedes tirar para allá hostia pero hay mucho camino para allá entonces ¿no? vale vamos a tomar como referencia esto puf este es un cabrón vamos a tomar esto como referencia ¿vale? vamos a matar primero al tigre este por aquí ya hemos mirado quedaría esta parte de aquí arriba a la derecha no quiero que me por culés joder tío ¿de verdad? suena que suena que ha sonado ¿quién me ha visto? ah ya está ¿qué? ole se lo podría haber subido y ya y no llegas no llegas bueno no llegas pero le puedes yo creo que sí le puedes pillar por detrás ahora probamos vamos a abrir este cofre hombre ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿y esto para qué? ahora probamos a matar al tigre tío dime que no yo no sé para qué coño es esto la otra dici de de nivel uno tío pero porque me dais ahora nivel uno por favor un poquito de respeto ¿qué se le puede pillar por detrás pasaste? ¿qué pasa? acción ¡Gracias! Eso lo ha hecho muy rápido Eso lo ha hecho muy, muy rápido No voy a activarla todavía Bueno, sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién me ha visto? Pero no sé quién ¿Dónde está? Y otro atajo Sí, vamos a activarla por... Porque yo pensaba que había más camino por aquí ¿Se puede abrir? No me va a dejar Espera, vamos a guardar primero Espera Ahí, no sé qué hacer Espera Vale, no se puede Activamos Pero vale, activamos ¿Crash? No sé yo si me va a dar tiempo a terminar el juego al final Tío ¿Cuánto llevo de directo? Dos horas En dos horas la hora he terminado No sé yo Uh, puedo subir de nivel Pero me va a revivir esta gente No creo Vale, el mago y esta El mago y compañía puede ser ¿Qué es eso? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro, tú? ¿Cojones es eso? Hostia Me va de hora Vale Y para esto precisamente es lo de ir Por esta parte, ¿verdad? Ay, que te caes Madre, como corre Estoy aquí, estoy aquí Mira, mira como sabe Mira como sabe No, no sabe tanto Sí, sí sabe, sí Oh, puta, como sabe como venir, ¿eh? Corre, puta Corre, corre, corre Stop Póma Póma Ya entero la que también se puede ir por ahí bueno vale, pero ya está es por ahí y ya, en realidad no me podéis dar cosas de nivel 1 a estas alturas de la vida de verdad, no podéis bueno, se abrió una caja y la podía abrir no podéis hacerme esto ahora, tío vale, puedo bajar a la pila de cadáveres puedo seguir por aquí arriba por aquí se sigue hasta allí puedo acceder a este lado y allí hay otra bandera madre mía a ver cómo hago yo esto, tío vamos por aquí primero sí, porque luego se puede volver vale, no sé cómo lo voy a hacer primero matando a esta vale, y terminas aquí tal y cual y dices, oh, voy a lootear oh, qué de cosas oh, no hay una mierda la cuestión es, cómo llegas aquí cómo llegas ahí por esa puerta, parece por esas cajas vamos a ir por aquí abajo primero, pillo esto vale, cuatro no está mal había entrado en pánico antes cuando me he tirado tres seguidos encima para perder el try vale, todo esto ya está, ¿verdad? todo esto ya está solo nos quedaría el dios del trueno este joder, putas se vuelve loco ahí ha salido un numerito ahí unas letras chinas bueno, japonesas no sé por qué ahora no lo hace tan rápido vaya, por Dios esta, vale Ah, ¿es agua de esa que te ralentiza o qué? Sí. Yo me irá a más, ¿no? No aparece, pero puedes subir por aquí. Y activar esto. Vale, para llegar allí sin tener mucho problema, ¿no? Es que, no sé, me parece surrealista que me estén dando cosas de nivel 1 y nivel 2 ahora mismo. ¿Uno? Ah, claro, se seguirá por aquí, ¿no? Yo estoy oyendo algo tocho. Joder, el puto mono ese. Vale. Vale, 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 vale. Pero eso está bien porque significa que por aquí ya no se continúa. ¿Esto se podrá abrir? No, se puede saltar. No se puede romper. No sé qué he hecho. Vale, esto se va a poder romper, ¿sabes con qué? Con alguna catapulta de estas, o sea que sí. Mira, con esta. Uy, perdona, no te había visto, tío. Hola que estamos. Te spameo, te spameo, te spameo, te spameo Te vuelvo a spamear, te vuelvo a spamear Vaya hostia Muy bien esta vez, muy bien esta vez Unas veces se da bien, otras veces mal Como la vida misma Pues como la misma vida en la que vivimos Esto lo activamos Ya pues, ¿no? Ah, pues si Últimamente Como pensamos Como pensamos, como le damos al coco Que barbaridad Rango 9-2 Me entran muy bien la verdad Pues ya puedo mejorar otra cosa de armadura Por lo menos Claro, pues si El 9 es el nivel máximo Habrá de estos limitadísimos Claro Lo que entiendo, ¿no? Aquí ya no hay nada más Solo nos queda el camino de Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Tú suba por aquí Y hace Feum Y giras por la izquierda Feum Y giras por la derecha Feum De repente hay aquí Pues un poblado Un poblado Que se parece al mío La verdad Faltan las viejas por ahí Hostia Un tigre Un mono Vamos en el zoo Vamos en el zoo de Madrid Joder, qué manía Con darme cosas de nivel 2 Tío, que estoy en el endgame Por favor, dame algo Que diga Hostia ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Su hermanito rechulón? ¿What? Cinco estatuas gigantes Un tocho de esos Con cuatro Cosas que salgan de ahí ¿Qué me estás contando? Pero no puedo ir allí ahora, ¿verdad? Eso es lo que está Al otro lado de la puerta El primo de Zumo ¡Soy! ¡Hala, hala, hala! Se os ha ido la pelota, ¿eh? Claro, llegarás por allí Claro, eso será para abrir atajo Y aquí a lo mejor no hay Bueno, vamos a seguir Si no me saturo Y no puede ser ¡Qué cabrones! ¡Uy, perdón! ¿Qué nivel estás? Nueve Está complicando la cosa ya Un, dos, tres ¿Critico? No, es ritual Y me da, tío Vale ¿Qué? ¿Qué? Hola Jodas, si da gusto, tío Hacer un crítico y que mola en el tirón Jodas Increíble eso Vale Y solo nos quedaría esta casita Y el camino principal No va a colar, no, no va a colar Hace doble, cabrón, siempre me hace lo mismo, tío Me ha quitado puntos de moral con el primer golpe Porque era un crítico de dos golpes Y creo que cada uno te quita moral No me he dado cuenta Puede que sí Es que, es que, es que lo que hay aquí no es ni medio normal Es que no es ni medio normal esto Esa parte Han vuelto locos O sea, se van a levantar todas las estatuas Me da algo Bueno, son fáciles, pero ¿Qué pasa? Hola Muy pronto Estaría guapísimo Pero, de verdad Sería increíble que te curaras Me iba a hacer dos, eh Me iba a hacer dos Anda, tomar por culo Me iba a hacer dos el cabrón Ah, pues ya puedo ir, eh Pero esto Claro Esto no es por donde se sigue Es por aquí No Tampoco Coño Ok, hay una banderita ahí ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo? A ver, me está dando un colapso mental ahora mismo, eh O sea, es por allí Lo principal, ¿vale? Porque es ese edificio 100% Ahí hay una banderita Desde aquí no llegamos Vale Supuestamente Desde aquí Puedes llegar Ah, porque te puedes tirar Tócate la mingota Vale Te tiras para allá Llegas a la bandera Y Y ya Vale ¿Y cómo vuelves? Porque desde la bandera luego Ah Haces así Fion, fion, fion ¡Qué guapo! Venga, vamos a activar Primero la bandera Y luego vamos a dar las estatuas Que creo que es para abrir el El atajo 150.000 almas, eh Como me maten justo antes del atajo Vale, vamos Que voy a pillar, chaval ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Putos magos de mierda ¡Cuidado! Vale, nivel 6 Y estoy al 11 Casi lo duplico Casi lo duplico Bueno, ya está Ya la vuelves Pero sigo sin saber Cómo subes por ahí Ah Porque es por allí Pero no puedes hacer Directamente Tienes que ir desde allí O sea, tú matas a esta gente Que es una puta Locura lo que hay aquí, eh Llegas allí Abres el atajo Sigues para allá Tienes otra zona Sigues para allá Y tienes lo principal Vale No sé qué hacer Le meto el criti No sé qué hacer Le meto el critico A este No Abre ¡Ay! Que no se puede abrir Corre 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 Entonces Me subo esto Me subo esto ¿Ya está? Ya estamos al nivel Que deberíamos tener Para estar en esta zona Ya estamos al 85 Ahora sí podemos hablar Me critico Me critico Vale La quita, quita ¿Levantan más? Sí Hasta que no la he fijado No me ha atacado Esta no Esta lo dudo Y esta puede ser No, tampoco Vale, ahí está el cabrón ese Ahí está el cabrón este Pero a este le vamos a hacer al crítico desde arriba Paso Bueno, a lo mejor Y vamos rompiendo todo esto Ah, solo hay un mierdas ¿Qué pasa? Me ha visto, tío ¿En qué universo me has visto? ¿Aún viene hasta aquí? Hostia, que si viene hasta aquí Por aquí no llegas, pringao Menudo pringao ¿Dónde está el enano? ¿Dónde está el enano, mi tibia? ¿Esto es? No Este ¡Ahí! Joder, puta Que rápido Un, dos, cuatro Me traba Mierda Mierda Muerto Ha salido bastante mejor de lo que esperaba Porque se ha puesto en segunda fase Antes de hacerle el crítico siquiera O sea, en segunda fase Desde que estaba a tope de vida Ha salido muy bien ¿Puedo romper? ¿Qué haces? No Vale Aquí nada, aquí nada He dicho, aquí nada Que pase Nivel 14 ¿Cuánto me ha sido para subir de nivel? Ah, no me lo pone No me lo pone A ver, como no tengo que avanzar Ya por ahí Oye, pero esto estaba cubriendo algo, ¿no? O sea, algo protegería esto aquí, ¿o qué? Estabas aquí por la cara Ah, estaba aquí sin más No, mira, hay un objeto Uh, otra cigarra para el drogas ¿Cómo se va a poner? Voy a... Bueno, es que voy a tope Voy a subir de nivel Voy a subir de nivel y avanzamos No tengo suficiente, ¿no? Ah, sí Subo esto ¿Veis? Vale Paso de vuestro objeto Ya os he matado Me da igual Por aquí no me puedo tirar Hacía mucho tiempo que no me hacíais eso, ¿eh? Pero mucho tiempo te estoy hablando del principio del juego Ay, por aquí también puedes ir tú ¿Para qué? Vaya boss, chaval ¿Qué es eso? Bueno, boss no, miniboss Bueno, miniboss que va a ser boss Porque si no, este campo de batalla no me lo ponéis así Hostia Y es solo para eso, ¿no? Para pegarse Ya está Ahí tienes visita de un amigo De un amigo Voy a... Voy a avanzar un pelín por aquí Solamente para ver por dónde tengo que ir A dónde me lleva y demás Mira, solamente hasta llegar ahí, ¿vale? No sé cómo no me ha dado Vale, le damos otro pesado Tira esto Aquí no hay nada Ok, alright Eres un mierda Eres un mierda Por aquí a fliparte delante de la gente, tío Uh, más culo de rango 9 Visita de un amigo, dice O sea, que ya le conozco Si es un amigo es que ya le conozco ¿Y quién puede ser que conozca? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Puede ser...? ¿El dragón del taoísta? No creo Si no, eso tiene que ser algo principal Vale, pues ya está todo mirado, ¿no? Vamos a ir a ver a nuestro amigo Porque ya se sigue por ahí Buah A ver quién es Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué me hace la grabadora? Eso vale, mientras Hostia, tiene muchísima vida Uh, le hemos metido fuego Ahora, ahora, ahora Le estoy dando al Barry, cabrón Me mata Digo, dime Uh, va a ver Digo, mira ¿Qué si no ocurre? Pongo esto, ¿vale? ¡Muerto! Creo Casi ¿Otra? ¿Una más? No Con lo que aguanta el cabrón ¿Una más? Ahora sí Y lo parió, chaval Ahora me ponen de minibosses de bandera A exbosses, ¿sabes? A ti era un boss Bueno, ya me lo han puesto alguna vez más, ¿no? Sí, sí, sí Me lo pusieron donde estaba el... El que parece el luchador de sumo este Estaba en un templo Y luego le mata el lubu El que tenía el elixir Ahí me lo pusieron, yo creo Sí que lo hice fatal, además Me acuerdo, me acuerdo No puedo subir No puedo subir el nivel todavía Pero... Ya que estoy aquí Puedo usar coágulos ¿Cuánto necesito? Pfff, hombre Me jodas Por si acaso Por si acaso Me he subido esto, ¿verdad? Me haría esto No era el cerdo ese Ah, es verdad No, no, pero este me lo han puesto en algún sitio entonces Es verdad, era el jabalí Este me lo han puesto en algún sitio entonces Que no era... O sea, me lo pusieron de boss En la zona hasta de las cañas de bambú Y luego en otro sitio de miniboss, creo Este está en una misión secundaria también Eso puede ser, eso sí Bueno, bueno, bueno Pero aquí me estoy adelantando demasiado, ¿no? Yo quiero ir por el camino normalito No puedo ir por el camino normalito Estoy viendo otra bandera ahí Ah, no Un poco falso eso No puedo ir por el camino normalito, tío Pero voy a asomarme solo aunque sea Oh A los males Desde aquí puedo llegar allí ¡Qué va! Me muero No sé cómo se activará eso Vale, pues ya está Esta parte de aquí ya está Pues que es un canteo Ah, ¿no puedo volver? Una polla ¿No puedo volver? Ah, que no puedo volver por donde he venido He venido por aquí, ¿no? Hostia Pues sí que tiene que ser por aquí entonces Como se va, tío Ah, porque por aquí subes No Que va, que va Si me dejasen subir a este tejado Podría cruzar quizá Al otro lado, ¿no? No Me la voy a tener que jugar a saltar Igualmente del otro lado Yo lo había mirado todo, ¿eh? No, no Pero podía cruzar desde el otro lado Por una de estas ramitas Podría cruzar también Mira, a ver si se ve Mira Desde esa Desde esa podía cruzar Y a la que tenéis aquí Liada, tío Tirar primero esto O no No, por ahí se va a seguir Yo creo Ay, me puedo caer aquí también Pero luego puedo subir Joder, que mareo Hay otra bandera ahí Hay una liada ahí que flipas Pero, 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 pero Me puedo meter aquí también Vamos a ver Primero lo que meto aquí Nota del prisionero del ejército de Cao Cao No, aquí no Una tabla que apareció en el campo de batalla de Wandu Parece que su autor es un prisionero de guerra del ejército de Cao Cao Los demonios de la vanguardia de las tropas de Yuan Shao Trataron a nuestras flechas como si de palillos se tratase ¿Qué otra cosa podíamos hacer ante tal poder además de rendirnos? Después de que nos capturaran, nos despertamos en medio de la noche por un sonido terrorífico El paisaje de fuera se había convertido en una abominación Había demonios levantándose por todas partes ¿Este es el aspecto que tiene el más allá? No, amigo, tiene pinta de que todavía es peor ¡Ah! Y solo te he llevado aquí Vale Desde aquí puedes volver a subir Llegas aquí No debería haberla activado todavía Por si tengo que usar más Estos, ¿no? Porque si yo ahora quiero ir por donde el mono, ¿qué tengo que hacer? Tengo que retroceder O se puede acceder desde aquí ¿Qué? ¿Qué? Joder Aquí por lo menos te avisan cuando te ve un enemigo Los otros juegos no son tan benevolentes Ah, una sirena Dos sirenas ¡Uh! ¿Cómo las meto ahora, no? Claro, es que estoy a nivel 18, cabrón ¿Cómo nada vas a meter? Nivel 18 de moral Buah Encima las crían aquí Vaya zona de mierda para pegarse ¿Qué un coño me dispara? ¿Me ha visto? Espera Qué indecisión Qué indecisión Otra cosa a nivel 2, tío Es una cosa, tío Es una cosa en este juego que está hecho Lo mejor que tiene De lo mejor que tiene Sin duda, vamos Vale, puedo subir por aquí Aquí habrá más sirenas, ¿no? O lo que sea esto Joder, tío Es que A ver, porque quiero matarlo todo Si no pasaba de jazz Pero, pero Como, vamos Lo que no he pasado nunca en mi vida No, de 2 en 2, no Oh, flipes O sí O sí, o sí, o sí O sí Que no pasa nada Esta Esta ¿Qué pasa ahora? Había otra Vale, esto te llevaba aquí Llegabas aquí Puedes subir Vale Que yo me entere ¿Qué más puedes hacer por aquí? Nada, ¿no? Es ya subir y fuera Y me olvido ¿Y se irá por aquí A la zona del mono? Supongo que sí Supongo que sí Qué guapo, tío Ya lo tendré todo mirado Yo creo Vale, yo creo que aquí vas A donde el mono Porque eso tiene pinta De camino principal Y porque estamos subiendo ¿Cómo me ha esquivado? Esquivadme Mírale ¿Y para qué quiero esto? Joder, ¿para qué dice? ¿Para qué dice? ¿Puedo saltar? Creo que sí Pero voy a tope de todo Así que Nos fuimos Y recto Puedo Ah, y por aquí me tiré Para llegar a ese lado, ¿verdad? O sea que si llego a ir Para donde el mono Me pierdo la bandera Y matar a toda esa gente Tampoco hubiese pasado nada La verdad Pero bueno Ey, ¿es objeto? Ay Vale Uf, ya ves Y no lo siguiente La musiquita ¿Puedes ir por aquí? Que te caes, que te caes Vamos a ver Camperos sois, ¿eh? ¿Qué? ¿Puedo bajar? ¿Puedo subir? Y baja Allá por la arbolada Ay, qué rico Esto de sube la potencia Muy rico eso, la verdad Y nada más por aquí Voy a cambiar de arma Puedo bordear Subirá ese tejado Para el objeto Solamente tiene pinta que es ¿No? Hostia, ahora que tenéis Tú Es muy heavy, ¿eh? Todo lo que hay aquí O sea, hay mazo De esos Del brazo De pajero Los monos Estos Como ha visto ya Voy a esperar A hacerle el crítico Porque creo que lo one-shoteo Está chetado, ¿por qué? Ah, por el líquido ese De mierda Sí, sí Chetísimo estaba Primero aquí Ah, no hay nada Pero puedes subir Pero puedes subir ¿Para qué? Hay gente aquí Hay una orgía aquí Ya, pero es que he visto Al ratatopo He visto al ratatopo Sé que me va a pegar No, al ratatopo Es un tigre ¡Ay! ¡Qué me! Caigo ¡Qué falso, ¿no? Vaya sitio Para pelear con este Te ponen, ¿eh? Hombre, pero no pasa Por lo menos Espera, no pasa Sí, sí Espera, espera Espera, vamos a ver ¿Qué es? Ven, ven Joder Poda Poda Esquiva Claro, tío Me quedas ahí mirando a lo lejos Pues yo no soy gilipollas Así soy, pero Me entiendes, ¿no? ¿Sale de aquí? Ah, bueno Si son mis recillas de estos Os lo compro Vale, voy a entrar Donde estaba el tigre Ya ves Mira, ahora estoy A un pelín menos De la mitad de la vida Y me curo a tope Dos copas de la cordialidad Eh, a ver No me he peleado con el tigre ahí Puedo seguir subiendo para allá No sé para qué Para llegar allí Para llegar allí Y allí no sé qué hay Pero tiene fin, ¿eh? ¿No? Tiene fin Lo principal será por aquí Por donde está el El brazo pajas este Es por ahí, ¿no? Es que no le quiero molestar Mañana Oh, atajito Alguien me ha visto ¿Qué pasa? ¿Otro? ¡Ja! Ay, lo tengo Hostia, sí llega Me quemo Con tu puta madre Uh, ¿y cómo llego yo ahí? ¡Qué movida de sitio, tío! Por favor Que iba el juego muy bien Era... Uh, hay algo tocho ahí, ¿eh? Eso es una vena de dragón A lo largo de eso ¡Ay! No le he visto Ah, ya se ha muerto Que inútil Uf, polvo curativo El dragón Verás Buah A ver, que no está mal Pero Buah Que sé Me hagas estas ilusiones Tampoco que me caigo Eh Gua, tú Es que es muy lento Es arte marcial Joder Me da mierda, tío Eh ¿Tiene pinta de que se sigue por aquí? Eh Sí Sí, sí, sí Tiene pinta de que se sigue por ahí Así que voy a Voy a bajar donde estaba el Pajitator 3000 este ¿Dónde era? Ahí, ¿no? Ya no, pero Por aquí mejor, ¿no? Vale Claro No le vas a poder hacer crítico Porque van a caer los minions De mierda esos De las capsulitas, ¿no? ¡Bum! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué bien se ha dado este, ¿no? A ver tú Uno muerto Otras banderas Cuatro de seis principales Quedan dos Y dos de las pequeñas también Vale Esto ya lo miré Eh Uf Y ahora como he llegado yo Aquí, ¿verdad? A ver Yo creo que está todo Todo esto mirado, ¿eh? No es seguro Obviamente O es un puto laberinto Pero yo creo que está Todo mirado aquí Además Se ha abierto un atajo Por ahí No, pero no voy a Digo, subo el nivel No, no Me quedan banderas Por descubrir Ya en las siguientes Si acaso Espera, ¿eso lo he mirado? Hostia He venido de ahí, ¿no? Yo creo Estoy rayado ahora Creo que sí Creo que sí Creo que eso No he mirado Ya solo queda el templo No, pues entonces Me ha dejado mucha bandera, ¿eh? Como esto sea el boss Me ha dejado mucha bandera, yo creo Puedo tirarme por ahí ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quieres? ¡Ay! Eh Ay, que puedo ir por ahí Mira, mira, mira Otra banderita pequeña Banderita pequeña Para eso me podía tirar, ¿no? Solo para eso Creo que sí Oye Bom Catorce Y estoy al Veinticinco Que creo que es el máximo, ¿no? O no O me estoy flipando Yo creo que es el máximo El veinticinco O sea que como me maten Pierdo once niveles de moral Me convierto en un trozo de mierda Literalmente ¿Por ahí? Eh Uf Vamos a la segura por aquí Un poco caca esto Me das Pero bueno Vale, una bandera pequeña Dos principales me quedan Esta es una de las principales Me quedaría una de cada ¿Será esto el boss ya, tío? Claro, es que ya te he visto Ah, que me ha dado Tengo que comer el crítico Anda Joder Me tira, eh Pero dame No me da Me tira el crítico Y no me da Lo que tarda, tío Es que si le tengo que matar Al golpe Estarlo Más todavía Nada, nada Es el de subir Amelo como siempre Ahí Que si hago el crítico Lo one shot, tío Que si no Era este el mini boss Tócate la polla Claro Porque el que está aquí dentro Va a ser el gracioso, ¿no? Sí No sé a qué me has contestado Sí Supongo que lo de Que hay un boss dentro, ¿no? Ya Pues Primo de nivel Como mínimo Como mínimo Ah, sí A lo de que es el máximo El 25 Eh, lo sabía Vale, vale, vale Eso me cuadra más Vale Uf, ¿qué hago? Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro Una de estas A ver Se utiliza para evitar Que tu rango de moral Baje la próxima vez Que mueras Más Pues me ha dejado Una bandera grande Y una pequeña por ahí Pues de verdad Que no entiendo dónde No sé dónde Me lo he podido dejar He matado a todo Lo que tenías abajo Si eso no es Dejarte acorralado, chico No se ha comido Ni una Ni dos Se ha comido Pues Un puñado Lo que le cabía En la mano ¿Qué es eso? Ah, es su bestia divina Una tortuga con Una serpiente Hostia Si el otro era Pajillator 3000 ¿Tú que eres, cabrón? Eso es lo que haces Aquí encerrado Todo el día Ah, que es de área No sé qué hace No sé qué hace No sé qué hace ¿Por qué usa eso? O sea, ¿por qué no me da? Está ciego Ah, es para moverse Qué cabrón Te haces Mamavergas Tirándome cosas Ah, ya no lo tiene Sí, sí Lo tengo, sí No me tengo bestia divina Mira, mira Y como es de hielo Le voy a reventar ¿A que sí? ¿Qué le hemos metido fuego ya? ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Para tu casa ¿Y este era el general? Vamos, no me jodas No, no, no Esto no puede ser Ah, pues sí Sí puede ser Este parece mucho Pero es basuridad Sí, sí, sí Ya me he dado cuenta ¿Qué le hemos metido? 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 Bien, tengo una tortuga Madre mía Tengo dragones, caballos celestiales Fénix Me das una tortuga No sé, pero este supone que es el general El más tocho del otro bando Quitando al taoísta ¿Cómo puede ser el boss más débil, tío? Bueno, se ha redimido al final Bueno, no se ha redimido, se ha arrepentido El que se redimió fue Lugu Si, no se ha arrepentido No, solo se ha arrepentido Suena, se ha arrepentido ¿Qué pasa? Ah, no he entendido eso último Has obtenido el jade de Xuan Wu Para hacer un juramento Xuan Wu Se llama la tortuga ¿Te parece? Oh, ya es la misma zona Es igual 25 Vamos Ah, por eso me faltan todavía banderas Mira, ahí hay una Vale, vale, entonces lo he mirado todo Ya decía yo Mira, todo el elixir que había ahí Pero y con lo rotito que estoy yo O sea, como en el lore de este juego Que se ve como que eres una máquina Está matando a todo el mundo A demonios, a gente fuerte Que ya era fuerte antes de ser demonios Si yo me tomase el elixir Rompo el planeta, ¿no? De un tajo Para Vamos para allá Parece la torre ojalata esta del Pokémon Gilipollas Pensaba que era un enemigo ¿Cómo? Ah, ¿el del taoísta? Yuji Vamos Esto es el final ya Ya, ya, ya Vale Eh, venga Estoy nervioso, ¿eh? El taoísta este tiene una pinta de estar chetado Y que además de estar chetado Va a ser un cabrón, ya verás Y el dragón Ni te cuento Voy a ir por abajo, ¿eh? Voy a ir por abajo Pero luego puedo subir, ¿o qué? Un objeto, ¿no? Sí ¿Qué hago? ¿Me tiro? Me quiero tirar Por aquí ya vas del tirón para allá Veo ¿Subes luego, tío? No sé cómo puedes subir luego Es que por aquí, míralo, míralo Aquí llegas al final ya Ah, pues me quedo una bandera pequeña, ¿eh? Creo que me había dejado algo, ¿sí? Una bandera pequeña Eh, voy a bajar No sé cómo voy a subir luego O que por aquí Ah, mira, por aquí It's a trap Cuco Eh, un pandita Espera, cuco Otra cáscara de cigarra Y si me tepeo para dársela, tío Me voy a tepear para dársela Antes de seguir, ¿eh? Es que tengo dos Es que quiero ver cómo se vuelve loco Del mono El drogas De la aldea ¿Cómo me la reviento ya las sirenas estas, eh? Bueno, me la reviento porque las hago esta Que las tochas, no Esas ya cuestan más Última oportunidad, ¿eh? Bandita, ya me puedes dar algo bueno Por primera vez en tu vida Me puedes dar algo nuevo Algo bueno Tú verás ¿Y qué corretes? Y a dormir Por favor, ya no te puedo matar Nudo decorativo Ese es como el que llevo, eh Espero que sea mejor Ah, no, como el que llevaba Nudo decorativo Era esta, ¿no? Uf, ahora no sé si era esto O el de abajo Creo que era este Daño de agua Colusión de daño elemental Poder ataque de piedra Suerte Bueno, no está mal No me lo voy a poner Pero no está mal Vale Vámonos Buenas ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Me voy Voy a la aldea A darle las cigarras Al tío este A ver qué es lo que hace Me da cosas Pero a mí me hace más gracia Ver su reacción Que las cosas que me da La verdad Me interesa más ver su reacción Que lo que me da Está en un punto ya De Me das una más Y exploto Me da un infarto Y Te dan un logro también Ah, te dan un logro El junkie Literal, es el junkie, tío Es el junkie del juego O sea, todo el mundo Que si Ay, qué malos sois Porque el elixir No sé qué No, es el junkie Prim Primogenio Prim Primogenito Primigenio Quería decir Primogenito No, primigenio Esas de las cigarras Primogenio Es una buena Forma de referencia Pero me queda una Y no sé dónde está Me queda una No tengo ni idea Ni de cuántas hay que darle No sé ni cuántas hay que darle A este tío Para que Le dé un yuyu Ah, todavía necesita más Hostia, pues a mí también me queda alguna Oh, no ha cambiado de reacción Y no me ha dado nada Ni siquiera ¿Sabes que donde se seleccione de misión Te salen los coleccionables que tienes Y los que te faltan Ah, los que te faltan también te sale Eso no lo sabía A ver ¿Y este? Porque este tío está aquí No Ah, porque es el de entrenamiento Este Vale Venga, volvemos Voy a mirar eso Con los coleccionables Para ver cuál me falta Y a ver si me queda algún Alguna vena de dragón A lo largo de eso Ah, no, espérate Voy a mejorar Voy a mejorar Creo que puedo mejorar Una parte más De la armadura Yo también lo puedo mejorar Bah Para adelante Y la armadura Pues lo que más me dé Como siempre Ah, no Puedo mejorar Y puedo mejorar dos Qué putada Qué putada Por una No puedo mejorar El casco Por un cuero Joder Son un simbolito Con la cara De panda La cigarra Y la esencia O cristal Y la tablita También si hay Hostias Un simbolito Con la cara De panda La cigarra Vale, esencia O cristal La tablita También si hay Ah, si hay Te sale ¿Cómo? Pues aquí Me sale una Esencia de dragón Pero No, aquí no Espera, ¿puedo subir el nivel? Debería Me voy a gastar luego Sí, sí Eh ¿Dónde era? Esencia ¿Cuánto se puede subir? Más 15 Más 15 No creo Mira, aquí por ejemplo ¿Qué me sale? ¿Que hay una cigarra Y una esencia O qué? ¿Lo ves? Claro Lo veo Pero eso significa Que está Si eso es lo que tienes Ah, ya lo he conseguido No entiendo O sea ¿Cómo sé? Lo que he conseguido Ah Vale Mira, aquí hay una esencia Hostia Que hay una esencia Aquí hay otra Mama Pues si tiene pinta De que es a más 15 Mira, y aquí hay otra Joder De aquí he cogido Todo menos la esencia Y de aquí igual Que lo tiene Si está en color Supongo Falta la tablilla Hostia, me pongo a ello Ja No me di cuenta de eso Al final Claro, yo pensaba que O sea, claro Entendía que Que si salía a color Es que ya lo tenías Claro, claro Pero no me había fijado En que si no está a color Es que no lo tienes Que es lo lógico Bueno Ya demasiado tarde ¿Dónde es? Aquí Aquí, ¿no? Hostias Es aquí, ¿no? Pero ¿Voy a ir A la primera zona? No me jodas Aquí, aquí ¿No? No ¿Dónde es? A ver Vamos a ir aquí ¿Voy a ser en PC o Play? Lo estoy jugando en PC Este lo estoy jugando en PC Con mando de la Play Irónicamente Yo jugué a este en la Play Y la demo La demo Sí que me la pasa en la Play Ah, vale, vale Salgo aquí, joder Vale Pues nada ¿Cuánto necesitaba Para subir de nivel? A ver si te encuentro Para invadirte No A mí no, por favor O dices a él Te revienta a él Si don ahí te revienta Que es un máquina Necesito 14 14, 14, 14 Vale Si es por aquí 30.000 Hostia Yo de momento estoy invicto Los que han invadido Los he calentado Pero O sea, a ver Yo no sé cómo desactivar el online ¿Vale? Entonces Toda esta gente que me ha invadido Deduzco Que es gente De Empezar este el juego No me ha invadido Nadie Del online Tampoco han sido muchos 4 o 5 A mí solo me ha invadido Gente del online Tío Hombre Me hubiese molado Que me invadies alguno A ver Tampoco muchos Pero ya que estoy en online No lo puedo quitar Bueno Comamos de cosas Esto me lo voy a quitar Voy a poner el hielo ¿Dónde está el hielo? Aquí Esto para el veneno Esto Me lo podría quitar Mientras el rango de moral Y espíritu Cuando se utiliza Pero hace que el espíritu Diminue con el tiempo Esto me quita esto Y esto me quita el otro Esto de hecho Me lo voy a tirar Ahora La vesícula Me la voy a tirar ahora Una consulta ¿Crees que es mejor Repartir los puntos Entre todos los elementos O subir solo un par de ellos Como tierra y otro? De eso estábamos hablando antes Lipas ¿Crees que es mejor Guau, por fin me voy a pegar contigo Cabrón, desde el principio del juego Dando por el culo, eh Bueno, bueno, bueno Que es multielemental aquí mi colega, eh Primer crítico Hostia, lo que le he quitado, ¿no? Nah, pero esto es primera fase o algo Ya no va ¿Es eso? Y me da, tío No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Esto ya es otra cosa Mamá Mamá ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? GG ¿Eso es bueno o malo? No te souscrita No te sea No te lo crees ni tú Lo crees ni tú ¿Por qué me la doy? Te voy a darle en la cara, coño No en el brazo Se ha picado ¡Corre, corre, corre! ¡Madre, qué sádico, loco! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué me pico! Mira, mira, con los... ¡Bah, chaval! Los diseños son brutales, de verdad Ya, casi te sale, cabrón Y, ¡ay, qué me pico! ¡Bah, chaval! ¡Franco, adoro! ¡Vamos! ¡No, adoro loco! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No! 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 No le he dado Lo tengo, ¿eh? Nah, no me creo que esto esté allá No me lo creo ¿Ya está? No Tercera fase ¡Oh! Con todas las bestias ¡Qué guapo! Los diseños son brillantes Pero dificultadme Salvo Lubu Que me costó un huevo A mí me costó un huevo El primer Lubu Porque se me olvidó Que se podía proteger en este juego El segundo ya Se me dio bastante mejor Pero, hostia Sí, sí Que ya se ha terminado La dificultad Deja bastante que desear Por lo menos aquí Por lo menos aquí al final Lo resto del juego Bueno, sí No me ha costado tanto Yo que sé Como cualquier Souls O Sekiro Sekiro Era una locura Sekiro era una locura Si no hay una locura Si no has jugado a Sekiro Y lo dejé por la mitad Y lo dejé por la mitad Porque no sé No estaba convenciendo mucho La verdad El 2 es muy bueno ¿Sí? No sé A lo mejor le doy algún try Que lo regalaron con el plus Un mes ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno Aquí tendrían que haber dejado elegir La dificultad del principio La del dragón Agazapado o naciente Nota que muchachos Ojos vendados 1 y 2 Vale Este era el del principio Del juego ¿Es esto el 1 o el 2? Parte 1 Nota la que apareció En una aldea abandonada Parece que su autor Es el muchacho Ojos vendados Mi familia tuvo que huir De nuestro hogar En otro país Mi padre murió Y yo me separé de ellos Pero la gente del pueblo Me ha tratado con mucha amabilidad Por ello He intentado salir adelante Los truplantes amarillos Se alzaron diciendo Que crearían Un mundo ideal Como en Aladín Pero no van a poder Cambiar nada Con su violencia Sin sentido Además Es posible Que la casa de Han Caiga pronto Solo puedo imaginar Que traerán Estos tiempos de cambio Ojos vendados ¿Por qué? Porque tener que pasarte El juego Para que tenga dificultad No es normal No, la verdad es que no Porque a mí ahora mismo Me da mucha pereza Mucha pereza De jugarme el juego Muchísima Y más todavía Sabiendo que es más difícil ¿Sabes? Porque el juego No es corto Yo leí por ahí Que eran veintipico horas Los cojones He tardado Cuarenta o treinta Y muchas O lo leí Donde Donde la aplicación Esta de Xbox ¿Y esto qué es, tío? La zona ahora ¿Para qué? Hay ni siquiera enemigos ¿Eh? Sube, sube ¿Por qué no subes? Platinearlo fácil Cuarenta y cinco Cincuenta Hombre Para platineártelo Tienes que volver Todo a pasar entero A ver Puedes ir mucho más a saco Eso sí es verdad No sé que tengas que ir Recolectando algunas cosas En concreto No Ah, no hace falta Hostia Ya ves Y yo jugándomelo En Xbox, tío Claro Pero es que en Xbox Me sale gratis En Play me vale 70 pavos En Xbox no En PC, perdón Con el Game Pass Ay No hay nada aquí ¿Verdad que estoy dando vueltas? Esto no es Esto no es la aldea del principio No, no Bastante fácil el platino La verdad Pues mira Peor para mí No traer mercadero Aterrorizado Sabía que ese dragón Espeluznante Era un mal augurio En cuanto apareció Esos villanos turbantes amarillos Atacaron el pueblo Es horrible Todavía puedo oír Los gritos de los caídos Desde ese montón de cadáveres Desde este montón de cadáveres Debo estar agradecido De que logré vender Mis mercancías Pero nuestra pacífica aldea Ya no existe ¿De qué te sirve? Ver las mercancías Estás muerto Cabrón Te ha comido un dragón Así es Míralo Eso estaba tapado Me acuerdo de esto Eso estaba tapado Aquí podías hacer Crítico a dos notas Que había Y seguías por ahí Había una bandera Me acuerdo de esto Aldeano Estoy muy agradecido A los soldados De la milicia Que vinieron A esta pequeña aldea Uno de ellos Estaba a punto de morir Pero de repente Lo envolvió una luz Y volvió a levantarse ¿Fue un sueño? Fue el primero Que se tomó el elixir ¿No? O de los primeros ¿O qué? Yo traigo el bandido Turbante amarillo Parte 2 Ah Pues no tengo la parte 1 ¿No? Bandido Parte 2 Y la 1 Bandido Turbante amarillo Ah sí, míralo Esta es la 1 El cielo azul ha muerto El cielo amarillo debe alzarse El año de la rata de madera Traerá prosperidad para todos El gran maestro de la sabiduría Nos ilumina Para recibir al cielo amarillo Tendremos que hacer sacrificios Tantos como podamos Tantos como podamos Ya he tenido suficiente ¿Cuántos? ¿Es este no? Sí Ya he tenido suficientes ¿Cuántos más deben morir Hasta que nuestro ideal Se haga realidad? El cielo amarillo Solo es una fantasía Con todas las batallas Que hemos perdido Al infierno Con esas tonterías del taoísmo Del taoísmo Taiping Voy a alistarme En el ejército imperial Voy a matar a todos Los turbantes amarillos Voy a matarlos a todos Y a cada uno Este los traicionó A los turbantes amarillos ¿Qué hay aquí, tío? Ahí estaba el minibus Esto era una bandera poseída De esas Se viene Jodas, cabrón ¿Cómo que se viene? Voy a subir el nivel No digas que se viene, hombre Me asustas A ver Claro, coño Aquí es donde estaba el boss El primer boss Y ahora ¿Qué hay? ¡Ay! Ah, este era el dragón Bueno, se fusionó con el dragón Bueno, se fusionó con el dragón Chico de loquete, verdad Ah, pero este es el taoísta ¿Otra vez entonces? ¿Qué haces, pedazo de cabrón? Que pensaba que me había pasado el juego A ver A ver No me hagas No me hagas cerdaditas Anda ¡Piedra! ¡Hijo de puta! ¡Paz de dos! Liada ¡Qué rápido me la ha tirado! Espérate Ah, es como que está poseído, ¿no? Porque está hablando de fondo Tú, 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 tú Bájate un poquito No lo pillo No estoy viendo esta, cabrón ¡No! ¡Qué mal, tío! Lo pasamos de esquivar tanto Y me lo esquiva, tío Joder Por fin le puedo hacer un crítico Y me mete otra vez No sé, yo siempre hago la primera Esto Tío 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 No sé yo, le queda mucha vida todavía Qué rápido la dispara, tío Vale, me he cortado el rollo No tengo para curarme, vale, ya estaría Ya estaría No sé si me ha quedado claro No sé si me ha quedado claro Se ha fusionado con el dragón ¿Quién? ¿El de los ojos vendados o el taoísta? No he entendido, la verdad No he entendido muy bien eso Este tío es... Esto es más Bloodborne que el propio Bloodborne, ¿no? No me jodas, tío Es hasta descarado, te diría No me jodas, no me jodas No me jodas No puedo pegarle otra No me deja hacerle arte marcial, tío Pero si eres un mierdas, tío O sea, ¿ahora por qué eres tan jodas? Eres un puto mierdas en realidad Tienes hasta los huevos Qué malo estoy haciendo todo, de verdad, chico Mátame, 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 mátame Mátame, mátame Vamos a jugar este dragón Mátame O sea, lo estoy haciendo todo fatal Fatal desde el principio Arte marcial para terminar un combo normal No lo uses de principio Porque normalmente te lo van a cancelar Para terminar un combo normal No lo uses de principio Claro, pero yo no lo suelo usar Después de un combo normal O sea Sino cuando él termina un combo, ¿sabes? Y ni aún así Cuando él termina un combo Lo que pasa es que son lentísimos Los de este arma Lentísimos Y se lo meto con el otro Vamos a jugar con estas Sería muy bonito Que no he jugado con estas En prácticamente todo el juego Siempre he estado con la alabarda Con el mazo Yo no me paso el juego con las dobles Es que no veo Cuando me tiras una ya No veo Es que no me paso la alabarda les suda la polla es que estaba nada estaba viendo ya me he fijado no le he dado tío ¿qué hace? ¿qué hace? ¿pueso duplicado? no, no, no ¡no! ¡no! ¡júrate! ¡júrate! ¡joder! ya se me cura ya ¡joder, puta! ¡joder, puta! ¡joder, puta! ¡joder! ¡joder! es que te hago el segundo critico que sea me vas a matar pero el segundo lo hago ¡ay! ¡qué cabrón! ¡hostia! es jodido este Este es jodida, este no me lo esperaba Yo digo, ah, me ha pasado un juego Qué guay, tío, qué guay Qué fácil era el boss final, ¿no? Ya está, este ahí para hacerte por el culito Hostia Yo soy 100% de espada, no le pillé el timing a las lanzas, garrotes Sabres forjados 100 veces, que escarame bien con piedra Subí con un poquito de todo, la verdad Podéis ver Bueno, no me han disgustado tampoco las espadas dobles aquí en el combate este Me han disgustado nada Joder, es que le meto dos ahí Ha, 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 miro, wa la olina el chikara Esto es un listo, ¿no? Mierda, sigues listo, sí, el hijo de puta que me hace dos críticos seguidos Y mira el espíritu que recupera, tío ¿Quieres curarte? ¿Por qué no te curas? Hijo de puta, que le estoy dando a curarse ¡Vamos, no te curas! Vale, esto es que te hace parry también. Gracias por ver el video. Como te está jodiendo, ¿eh? No, lo he hecho muy pronto. Lo he hecho muy pronto. No Liada Escúchame, te vas a curar y vas a ir super save, ¿vale? Solo super save, tío ¡Joder, puta! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Tengo al dragón! ¡Tengo al dragón! ¡Gracias, chicos! Estoy satisfecho Saben que iba a estar mucho más rato, ¿eh? Cuando he visto lo jodido que era ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Ah! ¡Claro! ¡Abrir los ojos! Porque como los tiene vendados ¿Lo pillas, eh? ¡Ey, eh! ¿Qué? ¿Cómo va? ¡Ay, yo estaba tan solamente en la cabeza! ¡Qué bonito! Todos juntos otra vez. Ha caído alguno por el camino, pero bueno. Sacrificios necesarios. ¡Ay, yo estaba en la cabeza! ¡Ay, yo estaba en la cabeza! ¡Ay, yo estaba en la cabeza! ¡Qué pena que te descubrí al final! Hay muy poca gente streameando Bulong. Es una pena porque el juego está guapo. Hombre, hace falta que te diga por qué hay poca gente jugándolo y streameándolo. Es porque es un juego chungo, tío. Es un juego... A ver, no es tan difícil luego al final. Siempre y cuando hayas jugado a otros Souls, a juegos del rollo. Entonces ya, jugarlo de por sí, habrá gente que lo juegue. Que se lo pase, se lo pasará un 10% de la gente. Y streamearlo, pues menos todavía. Porque te saturas, tío. Yo con Lubu, cuando no sabía que se podía proteger en este juego... Voy a bajar el volumen, por cierto. Espérate. ¡Ahí va! Lo he quitado. Bueno, es lo que hay. Agradecido con toda la gente. Pero ahora es el primer boss. La peña lo deja ahí. Mira, yo a pesar de haberme pasado la demo... Y haber matado al primer boss ya en la demo y todo... Aquí me costó bastante, eh. Readaptarme otra vez a las mecánicas. Pero con Lubu, cuando no sabía protegerme, me tiré dos horas de reloj, eh. Con la primera fase. La primera vez que te enfrentas a él con el caballo. ¿Cómo? ¿Y esta quién es? Sí, es un dolor de huevo. Pues yo, la verdad... Lo que más me costó fue el primero. Conví los dos. Después de ese, nada. Pero el resto todos a la primera, como mucho, en dos tries. ¡Hostia! Yo que soy manco. Hombre. Pues si tú eres manco, entonces yo que soy, tío. ¡Ja! Ya hay alguno a ver. Podría tirar cuatro o cinco tries, ¿sabes? En alguno de ellos. Como mucho, en dos tries todos los bosses. Incluso este final. ¿Este final también o qué? Es jodido, eh. Es jodido. No es como el resto. Nada como Elden o cualquier otro Dark Souls. No, eso está claro. En esos juegos, ¡buah! En Elden lo pasé mal, eh. O sea, porque está guapísimo y al final lo disfrutas. Pero en Elden lo pasé muy mal. Con varios bosses, además. Con varios... ¡Qué ganitas del DLC, eh! Malenia estuve varios días. Hostia. Malenia yo acabé hasta los huevos. Y al final acabé invocando. E incluso invocando. Pero invocando las invocaciones estas. No a gente. Las invocaciones que trae el juego. Incluso invocando, me pude tirar seis horas, eh. Tranquilamente. Desesperado. Desesperado solo por el ataque ese. ¿Se te ha tocado la versión de la bestia divina? Jinglong. ¿Ese es el dragón? Malenia estuve varios días. A mí Elden quitando a Malenia fue muy fácil. Hostia, tío. Madre... Yo fácil 10-12 horas. Eh... Elden fácil. Cuidado, eh. Malekith tiene lo suyo. Hay un boss doble en unas mazmorras en... En la... En Leindel fue? Sí, en Leindel. Que es como Orsten y Smoke. Que son los caballeros de esos tochos. En una mazmorra secundaria. Que me costó un huevo. El... ¿Cómo se llama? God... God... El final. No el final final, sino el que tiene al león este. Que él... Que luego se hace un guerrero. Ese tío también. Me costó un huevo. Si Elden es fácil, esto es de risa. No, tío. Fácil no es. No, no, no. Fácil. Yo no considero que sea fácil. Si para ti fue fácil es porque a ti estos juegos se te dan de puta madre y ya está. Pero yo en Elden lo pasé mal en muchos bosses, eh. Y zonas. Y zonas. Que las zonas cuidado también. Incluso en Margit al principio. Margit es un boss jodido para empezar un juego, eh. Con la variedad de moveset que tiene, los delays de los ataques. La vida que te quita. Después de haber jugado todos los souls, Bloodborne y Sekiro antes, para mí fue mucho más fácil. Sekiro es desquiciente. Esto ha sido risa. La primera run. Ahora ni un plus tela. Ah, risa. La primera... Claro. Yo jugué Elden Ring después de jugar todos los souls y Bloodborne. Después de Elden jugué a Sekiro. Y después de Sekiro jugué a Demon's Souls Remake. Que se me hizo... Por lo menos los bosses muy fáciles. Las zonas... Había alguna que era más jodida que otra. Pero los bosses eran facilísimos en el Demon's Souls, eh. Pero facilísimos. Pero a mí, aún jugando a todos los souls y a Bloodborne antes que a Elden Ring... Cuidado, eh. El Elden bastante jodido en algunos sitios, de verdad. Y especialmente a mí se me hizo muy jodido al principio porque había muchas, eh... No, había muchas, no. Había las mecánicas. O sea, yo me cogí al de... ¿Cómo se llamaba? A uno que iba con destreza e inteligencia. El que llevaba el perolo en la cabeza. ¿Y qué pasa? Que me distribuí mal los... Los estos, las habilidades. En inteligencia y destreza. Y resulta que no tenía una armada de destreza en condiciones. No tenía hechizos para aprovechar la inteligencia. Y me reventaban. Me reventaban sin conocimiento al principio. Luego ya fue a mejor. Y luego ya al final me encontré bosses jodidos. Joder, es que ya no. El caballo este que había donde Malekith. Ese caballo, ¿tú sabes lo que me costó el caballo ese? El tío del draconiano ese que está subido en un caballo que te mete rayo. Madre mía. Estuve... A ver, no más tiempo con él que con Malekith. Pero estuve bastante tiempo con él. Demon es Dios. Jugazo también. Pero sí, los bosses son asequibles. Son muy fáciles, eh. Los bosses te diría que son más fáciles. Los de Demon's Souls que los de este juego. No sé, a mí no me pareció tan difícil como los otros Souls. Lo mínimo morado ese de las mazmorras. Su puta madre. El demonio de las mazmorras, ¿cuál? El demonio morado de las mazmorras. No me acuerdo la misma noche. En el Elden Ring dices... A ver, los otros Souls sí que eran jodidos también. Pero Elden Ring no se queda atrás para nada. Vamos, para mí el más desquiciante fue el dos. El peor Souls, junto con Elden Ring, fue el dos. El Dark Souls dos. Fatal, pero fatal, fatal. El más fácil, el tres. El Dark Souls tres. Y te diría que incluso Elden Ring me costó más por algunos bosses que el Dark Souls dos, eh. Uno morado enorme con cuernos. Hostia, en Elden Ring. Un demonio morado enorme con cuernos. No caigo ahora, eh. ¿Qué dice el resto de gente? Hostia, a ver cómo tengo la gráfica. Por curiosidad, que llevo aquí cuatro horas, eh. Bueno, está al 80, está bien, está bien. Se nota lo de no grabar a la vez. Demonio enorme con cuernos morado. A ver si lo encuentro. Si lo encuentras tú, tío. Y esta no me dice nada, ¿no? Salvado el mundo y esta no me dice nada. Esta va a cobrarte. A ver, ¿este tío me hablará ahora? El que está aquí meditando. Demonio morado. Estoy rayado, eh, pensándolo. De las mazmorras. No me dice nada, tío. Le da igual a todo el mundo que me haya pasado el juego, eh. Bueno, ya está. Vamos a ver si podemos subir de nivel. Por dejarlo en un nivelito más. Y lo dejamos por aquí. Y ya, pues. Astel. Ah, vale, joder. Claro, es que ese no solamente sale en la mazmorra. Es que sale en otro sitio. Como principal. Bueno, como principal, no. En la secundaria de Rani, creo. Sí, sale dos veces. Claro, es que uno se me hizo jodido. Y el otro bastante fácil. Pero no me acuerdo cuál era cuál. No se puede subir el nivel. La primera es su puta madre. Sí, la primera. Sí, pero no es de los que más. Por lo menos a mí, eh. A mí, ya te digo. Los que más tengo ahí en mente fue Malenia, sin duda. El boss más jodido al que yo me he enfrentado jamás. Malenia. El del final que te digo. El del león. El que pegaba los pisotones. Porque era un porculo lo de los pisotones. Y bueno, ¿cómo se llama este? El de la sangre también, eh. Ese, con ese también me tiro un rato. ¿Debe estar callado en el pueblo se desbloquea? No lo sabe, tío. Se lo pregunté yo también y no lo sabe. No sé cómo... Algo habrá... Habrá que darle algo como a los pandas, seguramente. Vamos a subir. Esto aprovechando ya... Que hemos redirigido los puntos a esto de fuego. Ah, me deja hacer viaje. Estás bloqueado la dificultad dragón naciente. Puedes cambiarla en cambiar dificultad. Esto eleva el rango de moral máximo del enemigo y aumenta la dificultad de la misión. A la vez que facilita la obtención de objetos raros de 5 estrellas y equipo con nuevos efectos especiales.